Por los pasillos de un cementerio, se encuentra un personaje que a pesar de habitar mucho, sigue vivo. Todo comienza el 9 de junio de 1913, y nos la llaman Vampireza, otros Bruja, y algunos, Milagrosa. Este sábado, 8 de la noche, Sara Helen, Bruja, Vampireza, o Milagrosa, en viaje a otra dimensión, con el Dr. Anthony Choi, por Radio Capitán 96.7, tu opinión importa. A continuación, en Radio Capitán, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo, o sí. Bienvenido a bordo, Anthony Choi. En junio de 1993, todo un pueblo se estremeció, cuando la supuesta novia de Drácula regresaría de entre los muertos. Nada sucedió, psicosocial, leyenda urbana, pero, ¿existe la posibilidad que convivamos con seres que absorban la energía de los vivos? Esta noche, queridos amigos, trataremos el tema, más allá de Sara Helen, verdades y mentiras del vampirismo. Hola, muy buenas noches, soy Anthony Choi, y este es tu programa, un viaje a otra dimensión, a través de Radio Capitán 96.7, tu opinión importa. La historia de Sara Helen es una de esas historias que podrían llevar a escribir una novela o una película, porque se habla de una persona que, nacida en el siglo XIX en Inglaterra, y que por el azar del destino, llegó a Pisco, donde falleció, y luego, después de muchos años, muchísimos años, sale una leyenda urbana indicando de que esta mujer era una de las tres novias del conde Drácula, nada más y nada menos, y que un determinado día del año 93 iba a resucitar, porque de esa manera iba a cumplirse la maldición en la cual ella regresaría entre los muertos. Se generó toda una expectativa. Recuerdo que canales de televisión anclaron dentro del cementerio de Pisco, junto con los pobladores que fueron en luchedumbre hacia la estabilidad del Campo Santo, vi banderas, santi cucheras, emolienteros, todo el mundo vendía, armó un kit Drácula, en el cual en una bolsa venía una estaca, un martillo y un collar de ajos. O sea, el negocio estaba pujado. Sin embargo, hacia la medianoche, cuando se cumpliría la fatídica hora, no sucedió nada. Y entonces, si hubiera una serie de cosas más bien, a lo largo de los años, se convirtió en una suerte de lugar de peregrinación, la tumba de Sara Helen. Hasta el punto de que en la actualidad se considera como que estamos ante el nacimiento de una devoción popular, a la manera de Sarita Colonia, Rosita Pachacute o el mismo Chacalón, en el que la gente va y le pone velitas y dice que da milagros. ¿Qué hay detrás de todo esto? Fue un psicosocial en su oportunidad, recordemos que era la época de Vladimir Montesinos, pero detrás de todo esto, detrás de este supuesto psicosocial, o detrás de este fenómeno sociológico, antropológico quizás, de convertir a una ciudadana inglesa, que por hacer el destino llegó al puerto de Pisco, a la novia de Drácula y de ahí a una santa que hace milagros. Este proceso tan extraño de la religiosidad popular, muy aparte de eso, existe la posibilidad de que existan los vampiros. Esta noche vamos a explorar ese tema, porque hace más o menos unos años, ocho meses, tratábamos algo al respecto, pero esta noche vamos a dar otro enfoque, vamos a recordar lo que pasó en el juicio de 93 con el tema de Sara Helen, cómo reaccionó el pueblo, lo querido mediático que se suscitó, vamos a analizarlo también, cómo no, desde el punto de vista un poco sociológico, antropológico, por qué ocurren estos fenómenos, y también vamos a analizarlo desde el punto de vista de las teorías paranormales, que exista la posibilidad de que existan vampiros tal cual, o es que existe lo que se llama el vampirismo energético, el vampirismo psíquico, este y otros temas desplazaremos esta noche, en nuestro programa al cual hemos titulado, Más allá de Sara Helen, verdades y mentiras del vampirismo, pero siendo en este momento a las ocho de la noche, invitamos a que ustedes, queridos amigos, a nuestra comunidad dimensional, a nuestros viajeros dimensionales, se comuniquen con nosotros, llámenos al 222-0575, 222-0580, 222-0711, en este momento que abrimos las puertas dimensionales, pero que ustedes, queridos amigos, ustedes, ustedes taxistas que nos escuchan, nos llamen y nos cuenten, aquella experiencia que no han querido compartir con nadie, porque dicen, no me van a creer, aquella historia que les estudió personalmente, y que no me ha compartido ni en el trabajo, ni siquiera en el corrido de los amigos, ni en el barrio, porque no me van a tirar de loco, aquí, es el momento, es el lugar, para que ustedes compartan con nosotros sus encuentros con los desconocidos, 222-0575, 222-0580, 222-0711, en esta noche, que igual vamos a tratar como no, en el cual se ha cumplido 18 años, justamente el jueves 9 pasado, de junio, en los 18 años, que les citó esta historia tan extraordinaria, esta novelesca, de Sara Helling, pero en este momento, siendo las 8 y 11 de la noche, recibimos la primera llamada, aló, muy buenas noches, aló, hola, que tal, con gusto, con Gustavo Montoya, hola Gustavo, ¿cómo estás? doctor, ¿cómo estás? bien, bien, cuéntanos, ¿qué no veáis? ahí usted sabe, doctor, bueno, hoy día quise comunicarme con usted, para un tema, bueno, muy importante, doctor, adelante, usted sabe que yo, bueno, aparte de ser de numerología y estudiar, claro, yo soy investigador neto, como siempre le he dicho, sí, 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 y hoy día he descubierto algo muy importante, que le voy a dar a usted como ufólogo, y a todos los viajeros también, algo que he descubierto yo, con respecto a darle veracidad, a la fecha del 2012, con el tema, del tema ovni, a ver, cuéntanos, ¿por qué doctor? mire, cualquiera puede hacer esta operación, mire, coja el 21 de diciembre del año 2012, ya, y retrocedale, como es básico en metafísica, cualquier fecha que tenga que ver con el 33, ya, retrocedale 33 meses, 33 meses, ¿cuándo da? da 21 de marzo del año 2010, ya, ¿qué pasó ese día? bueno, creo que nadie sabe, no ha pasado nada, pero yo sí soy testigo de que ese día pasó algo muy importante, ¿qué pasó Gustavo? acá, bueno, en mi casa somos testigos de lo que pasó acá en el cielo de Lima, en San Miguel sobre todo, ya, esa noche del 21 de marzo del 2010, vimos decenas de decenas de, bueno, ovnis, se puede decir, ya, en forma de puntitos blancos, como decenas que iban desde el aeropuerto hacia Chorrillos, ya, decenas de decenas, en una altura que paraban, se iban hacia la derecha, paraban, avanzaban, en todas las formas, ya, eran decenas de decenas de puntos blancos, bueno, y nosotros sí somos testigos, ok, ok, entonces, me entiende la lógica que le quiero dar del 33, sí, 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 o sea que el 21 de marzo del 2010, eh, tú aseguras que apareció decenas de ovnis sobre el cielo de San Miguel, donde tú vives, exacto, y 33 meses después justamente era el, se cumple el 21 de diciembre del 2012, claro, doctor, tengo muchas pruebas más, por ejemplo, usted retroceda, este, 13 años al 21 de diciembre del 2012, ya, y 13 años, ya, año, ya, ok, ¿qué pasó del año 99, doctor? Bueno, fue la gran oleada ovni, la gran oleada ovni, ovni del Perú, ¿no? Exacto, y sobre todo mi caso también, mi caso de neurología, doctor. Ah, bueno, un poco quisiera que para los oyentes que no conocen, en realidad, Gustavo es un gran oyente de nuestro programa, justamente su mamá, Vicky de San Miguel, siempre es una gran amiga colaboradora de nuestro programa, pero, y justo me llamó, en la mañana me llamaron justo cuando estamos en plena preparación del programa, así que no te podías devolver la llamada a mi querido Gustavo, pero cuéntanos, este, que hoy queremos que recuerdes lo que te suscitó a ti, es una cosa muy extraña, y además, varios médicos consultaron, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos. Sí, pues doctor, está mucho ligado la numerología con la neurología, hay unas palabras que se parecen. Ok. Bueno, este es un caso físicamente neurológico, ya, pero ningún neurólogo da, o sea, ahora le estoy mezclando la bioenergética con la neurología, ya, pero con lo que he descubierto ya estos días, ya estoy más tranquilo, y la única calma que tengo es esperar nomás, esperar a la fecha clave que se viene, que no es porque yo haya oído comentarios de bioenergéticos ni nada, es cosa que yo he descubierto con mi caso, y que todo apunta a la misma fecha del último mes del 2012. ¿Tú qué piensas que va a ocurrir en diciembre del 2012, Gustavito? Esa pues es la duda, doctor, o sea, o nos morimos todos, o no nos pasa nada, o es mi salvación total, doctor. Bueno. Yo creo que es la tercera. Sí, yo creo que no, digamos, el fin del mundo es un tema muy alegúrico, no creo que ocurra, en realidad en el universo no existe la palabra fin, lo que existe son ciclos que se renuevan constantemente. Claro, ciclos. Ahora, en el 2012 o en el 2015, siempre uno tiene que estar preparado para todo, y como que dice, siempre estar curado en salud, ¿no? Claro. Muchas gracias, Gustavo, por tu aporte, y un fuerte abrazo para ti, y para tu mamá, este, nuestra querida Vicky, un fuerte abrazo a mi querido amigo, que vamos a estar en contacto. Son las 8 y 15 de la noche, en Lima, Ciudad Capital, tenemos una temperatura perrito de... 18 grados Celsius, 19 grados Celsius, y ya regresamos con nuestro programa. Hola, señorita Micho, y este es tu programa, Viaje a otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión no importa. En estos momentos, queremos mandar saludos a un sector, de nuestros oyentes, de la comunidad dimensional, que están con nosotros, desde casi el principio del programa, y no se pierden ninguno de nuestros episodios, de Viaje a otra Dimensión, nos referimos a nuestros queridos amigos taxistas, que cada noche de sábado y domingo, prenden la radio de Radio Capital 96.7, sintonizan Viaje a otra Dimensión, y me cuentan ellos, y yo, para el taxi, de que suben los, los pasajeros, que algunos no han escuchado el programa, y se quedan enganchados con nuestro programa, y no se quieren bajar, y no se quieren, y ahorita va a tener la historia. Entonces, de esa manera, quiero agradecer, pues, a todos nuestros amigos taxistas, en especial, al señor taxista, que me trajo hasta acá, Beto Chiroma. A ti, Beto, un fuerte abrazo, por habernos traído aquí, a Radio Capital. Y repetimos nuestra, Fono Capital, 222.0575, 222.0580, 222.0711, para que ustedes puedan compartir nosotros, a qué historia sea relacionada, con el tema del fenómeno OVNI, por ejemplo, que está, cada día, digamos, están creciendo más las evidencias, con respecto a este tema, la desclasificación, de diferentes gobiernos, el nacimiento de la exopolítica, les comento que, entre muy pocos, se va a organizar un congreso OVNI, en la ciudad de Huancay, organizado por el grupo Alfa y Omega, en el cual he sido invitado, como no, para ser expositor, y vamos a compartir con toda la gente huancaina, Huancay ha sido una de las zonas, en las cuales yo he realizado muchas investigaciones, en Concepción, en las salas de Huaytapayana, en Torre Torre, en Jauja, y bueno, toda la carretera central, pues es una zona caliente, con su punto máximo, que es Ticlo, con historias alucinantes, una de las, un lugar en el que ocurrió historias más bonitas, más impresionantes, fenómenos, y justamente, esta es esa recta, bueno, San Mateo de Huanchos, definitivamente, San Bartolomé, y nosotros desarrollamos, el tema de los humanoides, San Bartolomé, un fuerte abrazo para toda la gente, San Bartolina, y así, o sea, ese tema, y también el tema del fenómeno paranormal, el tema de la criptozoología, justamente, el tema de la criptozoología, ¿qué es la criptozoología? Es aquella rama, de la, de la zoología, aún lo llaman, es decir, una pseudociencia, no existe, es imposible, ¿qué trata acerca de, entre comillas, ¿no?, que trata acerca de, aquellos animales, que dicen que no existen, pero que, de alguna manera, hay muchas evidencias que existen, se habla, por ejemplo, del Bigfoot, de pie grande, en los Estados Unidos, del Yeti, en Nepal, de, el, de, este, del, del, del Chupacabra, por ejemplo, en Puerto Rico, pero aquí, en el Perú, tenemos una, un bagaje, información criptozoológica, y justamente, dentro de muy poco, estaremos viajando a la selva peruana, en un lugar en el cual hay mucha evidencia, de que hay el tema de las sirenas, por favor, André, estás creyendo en sirenas, no dirá alguno, si eso no existe, son los unicornios, son sueños, son cosas de, de mentes ociosas, analfabetas, o supersticiosas, bueno, pues hace poco, se dio en Animal Planet, un documental muy, muy interesante, referente al tema de las sirenas, ¿no? en el que hicieron un análisis científico, de unos restos encontrados, dentro de un tiburón, y causó más de una sorpresa, la verdad, que ese documental, muy bien realizado, con mucha seriedad, yo creo que ese es el tema, ese es el enfoque, de estos temas, un enfoque serio y científico, para que cada vez, se vaya divulgando, aquí, respecto de la realidad, que a veces, la inteligencia peruana, la comunidad científica, universitaria, académica, un poco cerrada, aunque yo conozco, muchos miembros destacados, de universitarios, por ejemplo, que, que hablan de estos temas, conversan, e investigan, pero no lo dicen, lo hacen a, a, a perfil bajo, porque dicen, no, de repente me votan de la universidad, o creen que soy un loco, así, no se preocupen, no se puede tapar el sol con un dedo, todos estos temas, lo paranormal, el fenómeno ovni, poco a poco se va a ir imponiendo, por eso, repetimos nuestro teléfono, para que ustedes, que los amigos, nos ayuden en esta cruzada, en esta cruzada, de darle una solidez, académica, una solidez de su testimonio, lo que a ustedes les pasó, queridos amigos, querida amiga, que nos escuchan, al 222 05 75, 222 05 80, 222 07 11, para que compartan con nosotros, encuentros, con los desconocidos, recibimos una llamada, hola, hola, buenas noches, hola, buenas noches, hola, que tal, con gusto, con José, hola, José, como estas, de donde nos llamas, de aquí, de San Juan de Brugiancho, cuéntanos José, hubo una historia, el año 97, 98, si mal no recuerdo, en Juliaca, yo estudiaba allá en un internado, ya, el compañero que estudiaba conmigo, era de Chumbivicas, y estudiaba conmigo, ok, es un medio día, este, un fin de semana, salió, bueno, a pasear a poco las calles, y se encontró con un paisano suyo, en Juliaca, en Juliaca, ok, entonces, bueno, dice que almorzaron juntos, se comieron, este, tomaron algo, fueron al mercado Tupac Amaro, feliz de la vida, regresó, que habían, que se encontró con su paisano, porque del internado, solamente salíamos cada seis meses, o cada año, ya, y bien, hasta es normal, y llega a la, llega a la casa de la tarde, nos cuenta la historia, feliz de la vida, ok, y eso de las seis y media, siete, suena el teléfono de la casa, donde vivía, si, y era su hermano, que le llamaba, y le decía, sabes que, fulano de tal X, ha fallecido el día de ayer, ya, y él se queda mirando, y se pone a llorar por teléfono, y todo el mundo dice, ¿qué pasó, no?, ¿qué te pasa?, se puso rojo, pálido, y bueno, entenderás, verde, negro, y todos los colores, por haber, no?, y tuvimos que agarrarlo, bueno, y sentarlo, y bueno, darle un poco la, el ánimo necesario, de que pasara, no?, entonces decía que, bueno, me llamaron mi hermano, dice que mi amigo, este ha fallecido, y uno encontró, vivía con él, y almorzado con él, y, y, y nada, o sea, y, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si entiendo, mi hermano había, se había encontrado con su paisano, habían salido a pasear, habían almorzado juntos, y resulta que, ese señor, que era el amigo de tu hermano, había fallecido un día antes, claro, un día antes, había fallecido, Dios mío, un día antes, y, 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 ¿qué explicación?, se había despedido de esta persona, bueno, pero, yo, yo, uno dice, se despiden los, los fallecidos, antes de morir, pero uno ve, pues, una sombra, ve una figura fantasmagónica, un cuarto oscuro, pero otra cosa, salir a pasear, salir a almorzar, bueno, ¿cómo es el bichito?, y, ¿qué cosa?, y eso fue un poco bastante complicado, porque después tuvimos que ver un poco al psicólogo, para que lo trate, y pensamos que estamos sintiendo, y, felizmente, habían, gente que lo había visto, pues, a él, paseando con la persona, ah, ¿hubo otros testigos que lo vieron paseando?, y corroboró el hecho, claro, si usted dice paseando con flores, y, esa persona dice que ha perecido en mi pueblo el día de ayer, y él me encontró hoy día acá, dice, que alucinante, bueno, se despidió, se despidió de una manera, pues, muy, muy, muy evidente, ¿no?, evidente, pero supongo que debemos decir la amistad, o el cariño, o algo que traje, porque yo pienso que después de la muerte hay algo más, no, definitivamente, yo también pienso eso, mi querido José, y, y bueno, y uno dice, pues, no, este, no, que estos temas no existen, que el que le faltaba no existen, que son imaginaciones, de este caso, por ejemplo, ¿cómo uno lo puede explicar? Y tengo otra. A ver, adelante, joder. Yo trabajaba en Langui, por Cusco, que es una de las provincias altas de, de un distrito de Cusco, por Cicuani, por Cicuani, ok, ahí trabajaba, sí, ahí trabajaba un amigo ex obispo, que ahora está en Francia, ya, este, bueno, yo soy de la parroquia, porque somos muy amigos con él, y yo de una familia, un poco desesperada, y dice, por favor, quiero una misa en mi casa, ¿por qué? Porque yo lo alquilo en mi casa, y no hay un inquilino que dure más de dos días, tres días, o cuatro días, porque salen, porque hay algo en esa casa que no, que no, que no permita que diga la gente. Es un Langui. Claro, entonces mi amigo, Cusco, y bueno, ya está bien, y se pasa el día, entonces me acuerdo que fue un sábado, si no recuerdo, y fuimos a la misa, ¿no? Estaba un poco la familia, ahí un cuartito, y bueno. La misa la hicieron, José, en la casa. En la casa de esas personas, no porque el papá había ofrecido, y bueno, la gente vivía en Cusco, vivía en Psicuánico, no vivía en Langui, que es un jardín pequeño, ¿no? Claro. Entonces, la misa se hizo en la casa, yo estuve en la misa, entonces, y entonces, bueno, después de la misa, normalmente en la sierra se acostumbra a comer algo, o no, se trata de alguna comida, su cuisito, su pachamantico, sí, se trae de trucha, porque hay una laguna ahí, se trae de un poquito de la trucha, con su papá arenosa, Exactamente eso, entonces, el padre se fue, yo me quedé un poco conversando, entonces, uno de los hijos dice, abrieron un cuarto, que está un poco las cosas del papá, abrieron la casa, el cuarto, ¿verdad? Sí. Y uno de los hijos dice, vamos a sacar todas las cosas, acá vamos a quemar, dice, y uno de los hijos, no sé cómo se percataría, una ruma de periódicos, ok, ahí con un metro ahí, fúe de periódicos, desde qué año sería, y uno de los hijos, coge por casualidad, uno de los periódicos, y dentro de los periódicos, habían cheques, billetes de 100, de 50, de 100, de 20, sucesivamente, en toda la ruma, habían billetes, desde la época, usted está ahora, pero los intis todavía, ¿cierto? Ya. Y entre ese anciano, había guardado todo ese dinero, en el periódico, y él iba guardando, entre el periódico, y él iba guardando, y guardando, y nadie se había percatado, de ese hecho. No, quería que era una ruma de periódicos viejos. No, uno pensaba que era un agruma de periódico viejo, entonces, en la desesperación de las periódicas, sacaron todo, y había una suma, había como algo de, más de 5.000 soles, si no, no recuerdo, este... Pero, pues, era, era dinero vigente, digamos. Hasta la actual, pero había, dinero, este pasado, todavía en cantidad, que, que no, bueno, ya no servían. Ya no servían. Entonces, la gente empezó a quemar todo, la de la casa, sacaron todo, y desde ese día, esta casa es un plan de Dios, y jamás se vuelve a ser un ruido extraño, o una cosa extraña en esta casa. O sea que, a partir de que, el señor que dejó este dinero, y que no pudo, la muerte lo sorprendió, y no pudo avisar a nadie, trataba de manifestar esto. Y se manifestó de esta manera, para que lo encuentren. Una vez que lo encontraron, revisaron toda la casa, enviaron todo, y nunca más, este, se manifestó el señor, y descansó en paz, supongo, Ok, José, bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros, estas historias tan, tan interesantes, ¿no? Desde Juliaca, tiempo que no voy a Juliaca, Juliaca, Puno, por allá, a todos mis amigos de Juliaca, a la hermandad blanca, el espacio, en el año 97, no, hicimos una vigilia ovni, en Juliaca y en Puno, y nos fuimos a Moho, a ver todos ellos, un fuerte abrazo, a mis queridos amigos de Juliaca. Una llamada, hola, buenas noches, hola, 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 ¿qué tal? Convito, me gustó, Daniel, hola, Daniel, cuéntanos, por favor. Yo tengo tres historias, voy a hacer muy rápido, ¿no? Ahí la tengo. Yo tengo una historia que me contó mi señora, que es de bancario también, Cerro Pasco, en Pará de Nacional. Cerro Pasco, ok. Ya, me dijo que yo estaba en el campo, cuando era joven, ¿no? Y estaba a la rebura del río. Daniel, Daniel, un momentito, la hora y la hora, en Radio Capital, cláete ahí, no te muevas. Ocho y treinta, ocho y treinta minutos. Estamos con Daniel de la Victoria, que nos va contando la historia de Cerro de Pasco. Cuéntanos, Daniel. No, yo estaba en la rebura del río, ¿no? Era joven, estaba la banda ahí, y dice que de repente se ve una sirena. Ah. Una sirena sale, y dice que cuando la sirena le llama, ven, le dice, y le hace un camino de pasto, para que ella pueda, sobre el río, le hace un camino de pasto, para que ella pueda ir hacia ella. ¿A tu suegra? Ajá, a mi suegra. Ya. Eso no, cuando mi suegra, no lo creo, porque, bueno, es buena, no. Sí, sí, sí. Y dice que la llamaba, la llamaba, y como ella estaba asustada, de la joven, hasta, no me hacía caso, hasta que llegó un momento, este, vino su hermana, le gritó, le llamó, llamándole, y la sirena se fue, desapareció totalmente después. Vio que se metió al río, y ya, el camino que estaba ahí, desapareció. También. También desapareció, también se fue, y me hicieron asustada, le contó a su hermana, ¿no? Ya, ya, ya. Dime una cosa, Daniel, ¿esta recordará qué río, o qué laguna era ese repasco? No, ya, ya no le pregunté más, porque ya no se entendió eso. Ya, ¿tu suegra sigue? No había vivo aquí en Lima, pero también era joven, sí. No, hubiese yo de tener que preguntarle, ¿no? bueno, es triste, yo fui a la tumba de Sarajemen, yo fui a, en pesco, fui, 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 fui a la tumba, y yo le tomé un par de sueltos de la tumba. Ok. Y nunca salieron. ¿No salieron? ¿Se velaron? Se velaron, no sé qué habrá, pero es que antes a veces a veces a veces a veces a veces a veces no salió. Ya. Que era bueno. A ver, y además a veces no. Podría ser una disolución de casualidad, que de repente... De casualidad, hay muchas cosas que se dicen. De casualidad y no son casualidades. Sí. Entonces tengo una última. A ver, ¿ahí hay que? Sí. Mire, si tengo un jefe, va a comprar una casa. Ya. Y en esa casa hay un fantasma. Ah. O un alma. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque mire, esa casa nadie quería vivir. Yo he ido varias veces con el jefe, yo no sabía, yo no sabía nada, y me dijeron, me dijeron, vamos, voy a comprar una casa nueva en ese. Claro. Fue de lo más normal. Total que antes de entrar a la puerta, o sea, la casa está cerca, es una cerca del muro, que está cerca de la casa que está en el muro. ¿Puedo saber en qué barrio, en qué distrito es? Sí, sí. Creo que es San Isidro, con un metro de arranco. En la organización de Muestra Claude del Muro. Ya, ok, ok, ok. Ya, mire, le cuento que la casa está cerca del muro, ¿no? La casa tiene miedo. Ya. Y de afuera, se ve la ventana. Ya. Y yo le digo a mi jefe, que, yo veo una cara, le digo a él, no, si no hay nadie, nadie vive. Yo no sabía nada. Claro. Y de lo más normal, y estamos tomados, no hay bailando, y se siente arriba, en el segundo piso, que caminan. Se oye pasos. Se oye pasos. Y ya varios, y mire, y eso, le ha pasado a mí solo, le ha pasado a varias personas que han ido ahí. Ya. Han visto personas, han visto gente, han visto a una señora que vive ahí. Y mi jefe me cuenta, que ahí vivió un chino, que estaba abandonado solo, vivía solo, y que le habían puesto a una, una niña, a lo que se puede decir, ¿no? Claro, una señora que la cuide. Para que la cuide, la cuide el chino, ¿no? Ya. Y dice que desde la nada, la chica desapareció. Ah. Y el chino ya pues, se fue, murió, y se lo llevaron. A veces que el chino lo habían matado, porque el chino fumaba marihuana, no sé esas cosas, ¿Qué tal chino? Sí, pero el alma queda, sí, ahí, no se quiere ir, ¿no? Yo le he dicho, ¿por qué más hacía algo? ¿El chino o de la nana? No, de la mujer, de la mujer. De repente, el chino lo sacaron, el chino lo sacaron, porque el tratamiento, de repente, lo habían matado, que se lo llevaron, ya al chino estaba, y murió, o sea, es posible de que de repente, si esta nana desapareció, si hay una, que este interrumpio, si, no, de repente, el chino estaba muy loco, también sumado a esas notas, y, de repente, puede ser enterrado ahí, pero lo que pasa es que, el alma no se quiere ir, hay, siempre, nadie vive ahí, y si no lo ha comprado en su casa, no vive ahí tan poco, porque sabe. Ok, ok, Daniel, bueno, muchas gracias por compartirnos otra historia, y es una pena, esto que pasa a veces con las casas, porque cuando uno compra una casa, uno dice, bueno, los papeles, a ver si están en regla, está desocupado, está realístico, como dicen los abogados, pero no se piensan a veces decir, ¿y qué dividiría antes aquí? o si es nuevecita, es de estreno, y sobre qué fue construido, ¿no? Nadie toma en detalle esos temas, en Estados Unidos, en el, en el, en los real door, lo que, el real estate, lo que dicen a corretaje, eh, hacen toda una, los papeles están en regla, sí, y la, y las cañerías también, sí, el sistema eléctrico también, sí, y penan, hay fantasmas, incluyen inclusive eso, ¿no? Porque uno cuando dice, no, este es disparatado, ¿cómo haces? No, porque a veces hay las presencias paranormales, desde el punto de vista de las teorías paranormales, tan fuertes, que eso influye, que por ejemplo, no se alquilen, no se venden en la casa, yo, eh, como abogado, he trabajado, yo también me he estado trabajando, como corredor inmobiliario, y, yo, es decirme la costumbre, cuando entro en la casa, ¿qué se siente en la casa? ¿se siente pesada? ¿se siente libre? Porque eso va a influir, parece mentira, mirarán, una gente está loco, este abogado, ¿no? Eso va a influir, en cómo va a ser, después del proceso de venta, eso, con el tiempo, mucha, la experiencia, muchos gobernadores viejos, han dicho, bueno, esta casa es pesada, pucha, va a ser difícil que se venda, ¿no? Entonces, hay manera de curar la casa, hay que hablar del tema de Feng Shui, hay técnicas ancestrales, hay todo un rollo que hablar, pero bueno, de repente hacemos un programa sobre eso, de corredores inmobiliarios paranormales, son las 8 y 35 de la noche en Lima, ciudad capital, una temperatura de 19 grados Celsius, y ya regresamos con nuestro programa. Hola, señor Conichoy, este es tu programa, Viaje Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, Tu Opinión Importa, esta noche estamos tratando el tema, vamos a tratar el tema más allá de Sarah Helen, verdades y mentiras del vampirismo, vamos a explorar lo que sucedió en esta oportunidad, recordar lo que sucedió en esta extraordinaria anécdota de Sarah Helen, ¿no es cierto? La mujer vampiro, la dama del vampirismo, y mucho dice que se creó esta leyenda urbana, con el fin de que crezca el turismo a Pisco, porque en esa época mucha gente, vamos a hablar de hace 18 años, mucha gente afluyó a la zona de Pisco, y con el fin de visitar, de estar en el momento cumbre, cuando se abría la tumba, y a la manera de thriller, salía la vampira, y no pasó absolutamente nada, nada, ¿no? 2-22-0-5-7-5, 2-22-0-5-80, 2-22-0-7-11, para que ustedes puedan contarnos, queridos viajeros dimensionales, queridos integrantes de la comunidad dimensional, sus historias, sus encuentros con los desconocidos, en este momento saludamos a toda la gente brava y ardiente, del Facebook, que siempre nos acompaña cada noche, del Facebook, Anthony Choi, página oficial, y esta noche también estamos ahí chequeando, en nuestra cuenta, en el Facebook, hemos contratado un personal especializado, que va a estar chequeando, y conversando con ustedes también, a través de la cuenta del Facebook, un fuerte abrazo a, a la persona escribiéndonos ahí, Anthony Choi, página oficial, Anthony, A-N-T-H-O-N-Y, y en este momento, queridos amigos, quiero invitarlos, a la conferencia que voy a dar el próximo viernes, esta conferencia, a la cual he titulado, 2012, Crónicas de lo Imposible, OVNIs, Fenómenos Paranormales, y Monstruos Ancestrales de Perú, vamos a lanzar videos, audio, fotografías, de nuestras investigaciones, que tienen que ver con casos de vida real, investigaciones formales, ¿es cierto? Va a ser este viernes 17 de junio, viernes 17 de junio, a las 7 de la noche, en el auditorio de la Universidad Nobel Wiener, ¿dónde queda esto? Avenida Pardo, 650 Miraflores, Avenida Pardo, 650 Miraflores, para ver información, entren a la página web, perumisterio.com, perumisterio.com, en el 2012, Crónicas de lo Imposible. Una llamada, hola buenas noches. Hola, buenas noches, señor. Hola, ¿qué tal? Convito, que les gusto. ¿Cómo está, doctor? Yo saludo a Jesús. Quería contarle una historia, que vivía en carne propia, hace alrededor de 95 años, algo muy espeluznante. Muy bien, ¿qué es lo que se llama? Yo trabajaba en Cerro de Pasco, en la Cefatura Regional de Minería, llegué a trabajar. Ya. Y, bueno, yo me abojaba en un hotel, y el ingeniero, jefe de la Cefatura, le dijo que, ¿por qué gastaba en la Cefatura, que podría ir a la misma Cefatura? Porque la Cefatura Regional, era casa, y oficina a la vez, un segundo piso, y todas las puertas del primer piso, estaban con maduras atravesadas, tapeadas prácticamente, solamente había una escalera al segundo piso, y no se sabía lo que había en el primer piso. Ok. Resulta que, el primer día, me daba un dormitorio para dormir, y yo veía una puerta, y tenía una madera por la mitad, y después descubriendo hacia arriba. Y el cuarto día, no tenía puerta, pero, yo estaba echando la cama, y veía siempre esa puerta. Ok. Y sentía cosas extrañas, no podía dormir, me pasé una noche en vela. ¿Qué sentía, ¿qué sentía don Jesús? Me parecía que me enviaban, yo sentía cosas extrañas, como que alguien estaba, le bajó mi cama, me enviaban por una ventana, que estaba arriba de la cama, era algo imposible de soportar. ¿No podía ser, en esa época, su imaginación, de repente? Sí, yo por más, yo soy una persona muy, muy fuerte para, estas cosas, pero, por primera vez me ocurrió, y bueno, le dije a él, yo se quedó el otro día, que me iba a ir a regresar al hotel, y me dijo, no, puedes pasar para acá, y me enseñó, un color muy grande, y puse mi cama, y otro, a la altura de una ventana, que daba al primer piso. Y en la noche, cuando estaba durmiendo, yo sentía unos pasos, por adentro, de las oficinas. Unos pasos. Y le digo, ingeniero, hay pasos, ¿no? Y él me dice, tranquilo, no te preocupes, lo invitaba yo, ah, el miedo, pero tú tranquilo, no más. Ya. Cuando ocurre, que la ventana, donde yo estoy en el segundo piso, me la tocan tres veces, pero con una fuerza descomunal. Pa, pa, pa. Entonces, yo me paré en la cama, no sabía qué hacer, y bueno, el ingeniero, se fue, estoy terminando, se fue a casa, y eso no me dijo nada. ¿No? Luego, su esposa, cuando llegó de viaje, me contó, que este señor, parecía que tenía una relación, con una persona fallecida, con una muerte. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo una relación? El señor era un viejito, un viejito como de 70 años. ¿Ya? Sí, y resulta que cuando la señora, que me dio el niño, me dice, no, mi hijo es más viejito, me dice a su carnal, su carnal, el señor, y él tenía más que 40 años. ¿Y pues se veía como viejito? Sí, era un viejito, no comía nada, pero la señora me contó que un día, tocaron la puerta de que era el patio, y la tocaban, entonces él pensó que era el gato, hizo a mí la puerta, y él le dijo que había una mujer, una calavera, ¿no? Una mujer vestida, ¿sí? ¿Ya? Y ya no le soportó, y se regresó a la cama. Esa era mi historia. antes que acuerden, Jesús, yo no entendí mucho eso de que este señor de 40 años, que parecía un viejito, tenía una relación con una fallecida, una muerte, ¿cómo una relación? o sea, sí, eso es lo que nos dijeron. Después, después de muchos años, yo lo volví a ver, y él estaba muy, muy gordo, había subido de peso, y la señora... Se cortó la llamada. Bueno, qué interesante lo que han contado. Un poco tendría que ver esto con el tema de, ya hablamos de los vampiros energéticos, es un tema muy interesante, dentro de las teorías paranormales, ¿no? Que hay personas que, de alguna manera, absorben energía detrás de otras, y que, bueno, ya hablaremos de eso, hablaremos adelante, cuando entremos en materia. Otra llamada, hola, buenas noches. Hola, hola, Buenas noches. Bienvenidos a Capital, con un tiempo de gusto. Con Ricardo, de San Martín de Porres. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. ¿Más bien? Quiero contar mi historia. Adelante. ¿Me escuchas, doctor? Sí, te escuchas claramente. Ya, mira, mi historia ocurrió en el año 2002. Ya. Yo he estado en el cuartel, yo he hecho servicio, ya, en el cuartel. Ok. Y justo en una noche, como a las 2 de la mañana, me tocó hacer servicio a la cuadra. Ok. ¿Ya? Ok, ¿y ahí? Y de pronto, me paré en la puerta, cuidando a los casilleros, todo eso. Ajá. Y sentí una presencia extraña. Ya. En un torreón. En un torreón. Sí, yo estaba abrigado todo con mi capotito. ¿Puedo saber, Ricardo, en qué cuartel era? El cuartel fue de Hoyos, Ruyos. Ah, el fuerte Hoyos, Ruyos. Ya, Y de pronto, en el torreón, sentí alguien que me miraba. Ya. Y yo estaba abrigado todo con fresato, porque era noche, y era frío, hacía frío esta hora. Ya. Y mi cuerpo comenzó a temblar. Ya. Así era nada, comenzó a temblar mi cuerpo. Me fue a temblar, que no pude ni voltear. Ya. Me dio tanto miedo, tanto miedo, me dio tanto miedo, que agarré y perdí la luz. ¿Y? Lo dejé ofendida. Claro. Y de ahí, ya comenzó la historia, que al final, todos los días, o sea, ya cuando terminé el servicio, Sí. Todos los días, en mi casa me molestaban. ¿En tu casa? Sí. Ah. Todos los días me... ¿Cómo así me molestaban? ¿Cómo así? Uno, o sea, ya cuando dejé el servicio, Sí. En las noches, Sí. En el oído me sumaba, o sea, alguien, o sea, como si fuera, de lejos se acercaban, ¿Ya? Y son así, su... más fuerte se acercaban, y de más fuerte se acercaban, Sí. Más me sumaba el oído. ¿Ya? Y me comenzaban a aplastar, me comenzaban a gritar en el oído. Ya. Me comenzaban a decir, estás a morir. Ah, no te creo. Sí, me decían, estás a morir, pero vos de niños. ¿Vos de niños? Sí. Qué raro. Me decían, estás a morir, estás a morir. Ya. Al día siguiente, yo le conté a mi madre, me decían, sí, pero seguro, limpia tu oído, si vos estás asustado, y me alentaba, todo. Y después, de vuelta, ¿Ya? Y de vuelta, me comenzaban a estar, me decían, hola, hola, hola. Ah, sí. ¿Y tú no sabías de dónde venía la voz? O sea, en el oído que sentía, si sentía en el oído izquierdo, ahí venía la voz. Ya. O sea, ahí creo que se me paraba el alma, me gritaba. Ya. Y una vez, mi hermana me dice, mira, si estás dando ese problema, porque ahorita me desplastan, o sea, ahí estamos pesadillas, yo me pongo a rezar. Ya. Y yo agarro, sí, sí, entonces yo también voy a rezar, porque hasta la noche me agarro el sequillo, ya para mí era fatal esa noche que dormía. Llegaba la noche y empezaron a agarrar en el oído. Sí, ya, una vez me eché y me comenzaban a aplastar. ¿A aplastar? Sí, y yo comencé a rezar, el Padre Nuestro. Ya. Yo rezaba, el Padre Nuestro, entonces el alma me repetía. Sí, ¿Repetía lo que tú rezabas? Sí, pero riendo, sí. O sea, te estabas remirando. Ah, ahí está, pero como que se burlaba, yo le decía al Padre Nuestro, y el alma se reía, Padre Nuestro, ajajaja, o sea, se burlaba, se burlaba. Se burlaba de ti el alma, ¿y ahí qué pasó? Y toda la vez que ya estaba, era fatal, yo no podía ir a dormir ya. Era fatal. Sí, y una vez, entonces, agarré y mi madre me dijo, ¿sabes qué? Tanto problema tienes con eso, mejor deja la luz prendida. Ya. Y cuando dejaba la luz prendida, ya no me molestaba. Ya no te molestaba. No, pero yo le escuchaba, o sea, yo cuando dormía, yo con la miedo agarré el alma y escuchaba a mi hermano que estaba acostado mío, mi mamá también me comió en otra cama juntos, ¿no? Ya. Yo le ponía chubuya, yo escuchaba que mi mamá estaba ahí con chubuya, pero me aplastaban a mí. Ya. Y yo trataba de levantar, o de disportar a mi hermano, no podía. Mmm. Una vez, Sí. Yo estaba trabajando en ese instante, Ya. Yo llevo cansado, que a las siete de la noche, más o menos. ¿Cansado de trabajar? Sí. Mi padre y mi madre, todos trabajaban en la casa, se quedaban solos. Ya. Entonces yo agarré, que a las siete de la noche llevo, pero a la luz de mi cocina. Ya. Y la luz de mi cocina, alumbra mi cuarto, en la mitad de mi cuarto. Ya. Ya. Yo agarré, con tu zapato, como me hago un tiempo ahí, que me voy a escasar un ratito para las mismas noches afuera con mis amigos. Ya. Me he hecho en mi cama, con tu zapato. Ajá. Y me he hecho un perfil para arriba, mirando hacia arriba del techo. Ya. ¿Y? Y de pronto sentí un cachetadón. ¿Un cachetadón? ¿Te tiraron? Sí, un cachetadón. Ah, exacto. ¿Cómo, cómo, cómo, paparrito? ¡Azártame! Ah, sí, me metieron un cachetadón, pero me hicieron voltear la cara, que yo abrí los ojos. ¿Te voltearon la cara? Sí. Y yo abrí los ojos y he visto una persona. Ah. No te creo. Una persona, pero me miraba asado. ¿Una persona? ¿Un hombre? Sí, un hombre. Me miraba asado. ¿Asado? Y estaba con puelo blanco. Ya. Era agarrado, grueso. Y entonces, mis hermanos son flacos, pero no son agarrados. Lógico, entonces agarrado. Entonces, yo, y me miraba así asado con una cara de asado. ¿Uhm? Y como la luz de la cocina alumbrada más la mitad, hacia la espalda, yo lo miré y entonces agarrado y me limpio los ojos porque dije, ¿qué es mi hermano? ¿Qué es raro? Me limpio los ojos y ya no estaba. Ya no estaba. Y me voy a buscarlo en todo mi cuarto por pegarle, porque si quiere, mi hermano, me ha dado un cachetón. ¿Es un cachetón y se lo devuelvo? Claro, que le iba a pegar porque yo era el mayor y pues no como él. ¿Ya? ¿Y? Y al final no encontré a nadie. ¿No había nadie? No. Pregunté a mi hermana que viva parte afuera, le dije que ya llegó alguien, me dijo que no había nadie. Ahora, dime una cosa, ya para ir terminando, Ricardo, todos estos fenómenos van a pasar en tu casa que actualmente vives. Sí, actualmente vivo. ¿Y siguen hasta ahora o ya paró? No, sí, hasta ahora, pero yo, yo, como ya, santo remedio con mí, yo le llamo con la luz prendida. Ya, desde ese día hasta el día hoy con la luz prendida. ¿Luz prendida? ¿Por si la pagas? Si la pagas fatal porque comienzan a la luz prendida. ¿Por si la pagas y tiran otro cachetado? No, sí, que pueden molestar. ¿O dormir con casco? No sé. Puede ser también. ¿Sabes lo que pasa? Es que en mi casa me pasa por el motivo que mi papá ve eso. Mi papá te ve. Ya. Me dice que ve, pero yo, bueno, yo también, bueno, yo no veo ya eso. Ok. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Ricardo, por haber compartido esta historia del fantasma de los cachetadones. Y bueno, habría de repente que es un comorito 33 para saber qué es lo que pasa por allá. Un fuerte abrazo a mi querido amigo y cualquier novedad, llámanos, llámanos, por favor. Chimiotamente lanzamos a nosotros nuestra batiseñal. Son las 8 y 49 de la noche en Lima, ciudad capital, una temperatura de 19 grados Celsius y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a otra dimensión. Hola, señor Torichoy, este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. No sé por qué sospecho que esta noche va a ser bastante movida, perrito, ¿eh? Tenemos llamadas, muchas llamadas, están los tres teléfonos llenos, la gente en el Facebook Anto Chepa que nos está escribiendo, la gente en el blog, eso vamos a denunciar, el blog, escríbanos al blog de Radio Capital de Viaje a otra dimensión que está en la página web de Radio Capital, www.capital.com.pe y ahí nos pueden escribir todas sus aventuras, sus links, acuérdense que estamos preparando ya para julio la vigilia que se está haciendo ya tradición de Viaje a otra dimensión, la vigilia OVNI a Marca Oasi. Así que prepárense para esas aventuras, también estamos organizando un, una, un, 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 un punto que todavía no vamos a decir para que no tengamos totalmente preciso y todos los permisos conseguidos. También estamos organizando una expedición como les decía para ver el tema de las sirenas en, 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 en la selva norte del Perú. Esto con Proyecto 33, este, porque, recordando la llamada de Daniel que hablaba de que en Cerre Pasco y este tema de las sirenas, uno dice, ay caramba, Cerre Pasco es un sitio frío, las sirenas se nos han dicho están tropicales en, en Centroamérica, en el Caribe. Miren, justo sobre este tema, en el año 2003 yo hice una investigación a propósito de un grupo de ingenieros de mina que trabajaban en Cerre Pasco y tuvieron una experiencia muy alucinante cuando une las lagunas en las alturas de Cerre Pasco muy cerca al bosque de Piedra Guayay, que dicho ese paso, el bosque de Piedra Guayay ustedes deberían visitarlo, son zonas altamente energéticas de mucha presencia ovni, los rural tours que organizan ahí la comunidad de Guayay son alucinantes y me contaron este grupo de ingenieros de minas que ellos vieron algo muy extraño en el centro de una de las lagunas ahí en la altura de Cerre Pasco tomaron más de 4.500 metros del nivel del mar y cuando ellos se iban acercando no podían creer que lo que había era un animal pero ese animal tenía la cintura para arriba características humanas y la cintura para una mujer y la cintura para abajo un pez entonces esto de las sirenas de Cerre Pasco que es una cosa uno dice tirar de los cabellos estamos basándonos en los testimonios testimonios humanos pero van a creer un escéptico de testimonios humanos la gente miente miren los testimonios humanos es materia prima de las ciencias sociales de la antropología de la sociología de la historia los testimonios humanos son materia de ciencias como ciencias de marketing de finanzas porque los focus group las estadísticas lanzamiento de un producto se basan en los testimonios humanos testimonios humanos es materia prima no digo materia prima es clave en los procesos penales en el caso de las ciencias jurídicas de un proceso penal en el interrogatorio forense de un testigo determina que una persona entre o no a la cárcel por ejemplo testimonios humanos así que no podemos menospreciar los testimonios humanos tienen su valor hay que descartar lógicamente cuando hay personas que llaman de repente pueden inventarse que se yo hay de todo los teléfonos de radio capital de viajes de transmisión totalmente libres totalmente abiertos ustedes saben acá no hay ningún tipo de censura 222-0575 222-0580 222-0711 para que compartan nosotros encuentros con lo desconocido una llamada hola buenas noches hola hola que tal con quito de gusto adolfo adolfo y donde llamas adolfo chorríos cuéntenos adolfo que tal como estas yo lo vi en miércoles en huella todo ah si estuvimos para en canal 9 si si que tal y que tal que te pareció el otro estaba un poco un poco mal ya estaba exagerando ya si no si pues bueno así son a veces algunos algunas personas con las cuales conversamos pero cuéntanos adolfo yo un día vine vine a la a la casa de mi de mi tía que vive en los en los en los en los de vía ah perfecto en los de vía ya me dijeron arriba penan te van a molestar de aquí otra noche ya yo lo creía pues así como ah está diciendo cosas claro pero dije van a escucharme ya me fue a dormir y tranquilo ya después dormía ya se escucharon voces pasos y yo dije ya me pensé caminando caminando los vecinos las paredes son muy delgadas si pero ya después me comencé preocupado porque comenzaba a jalar la frase ah no y es otra cosa y es otra cosa claro y después comenzaron a molestar pasos toda noche ahí no se puede dormir se siente pesada la casa hasta ahora no pero ya no porque mi tía se mudó de ahí ah se mudó bueno pero la casa sigue ahí si pero sigue abandonada nadie nadie va ahí si eso me encontró abandonadas en terminados distritos de lima y que la gente no dura ahí porque dice que hay esa presencia y la gente está espantada y debe ser porque porque en esa casa tenían tenían una calavera ajá una calavera pero solo el cráneo la parte claro el cráneo nomás debe ser por eso Adolfo molestaba y dice que cuando la gente duerme me cuentan que dice que suena pasa dice que la gente parece que se muda ahí pero yo te comento yo cuando era niño niño no joven digamos una tía mía encontró porque estaba haciendo trabajos de arqueología no no que lo que estaba haciendo trabajos botánicos en las alturas de San Bartolomé y en una cuevita ella estaba buscando flores y encontró restos humanos y encontró una calaverita y la calaverita esta calaverita la bañó en cal no sé cómo es el procedimiento y se encontró tirada ahí en los cerros en la altura de Huarochirí y estaba la señora la calavera en su casa y un día me dice yo fui yo tenía 15 años dicen Anthony mire esta calavera cuida en la casa bueno siempre hay esa idea la idea popular creencia popular de que cuida en la casa entonces bueno le trajeron la calavera a mi casa justamente la calavera y bueno la teníamos ahí hay que bautizarla la creencia y se bautizó bueno no es bautizar no es le echaron algo bendita y esa calavera bueno ya formó parte de la familia una calaverita que está ahí y bueno nunca nos ha hemos visto nada de presidente paranormal nada de esas cosas bueno como un personaje una anécdota interesante y hablando tú justamente de estas calaveras que mucha gente las tiene en sus casas porque dicen que protegen la casa cuidan la casa bueno en todo caso si para eso sirve que bien una llamada buenas noches hola hola están ahí se fue la llamada 222 05 75 222 05 80 222 07 11 para que compartan con nosotros sus encuentros con lo desconocido ¿no? entonces acá ya nos están escribiendo a la cuenta en el facebook salen nuestra cuenta en el facebook anthony choy página oficial a n t h o n y a ver ¿de todas las llamadas? están entrando las llamadas entonces y bueno queridos amigos justamente sobre estos temas es que nosotros hemos querido analizar el tema de Sara Helen porque justo el jueves 9 se cumplieron 18 años de este evento tan interesante tan pintoresco tan anecdótico y con referencia a lo que sucedió en el cementerio de Pisco ¿no? entonces no se puede pensar como es la relación de la gente con respecto a estos fenómenos ¿no? muchas veces nuestros oyentes nuestros doctores choy nosotros quisieron acompañarlos en sus investigaciones paranormales el problema queridos amigos si nosotros tenemos una invitación abierta va a pasar lo mismo que para que nosotros vamos a hacer una investigación por decir me permiten a los maestros a todos nuestros oyentes va a pasar lo mismo que pasó en el cementerio de Pisco con Sara Helen o sea va a ir todos los oyentes que puedan van a ir y no se va a poder controlar a la gente nosotros hicimos un programa en la quinta Hering en los barrios altos ¿no? y este bueno era una cosa cerrada porque la investigación paranormal tiene que ser cerrada lamentablemente tiene que ser así poca gente y gente muy preparada además no es una cosa de juego pero esa noche se aparecieron como unos 30 o 40 oyentes que bueno no todos felices que tienen con nosotros ¿no? sino que nos preocupamos mucho de ese tema ¿no? de que sea de manera desorganizada y que sobre todo estamos acá hablando de temas paranormales o sea no cualquiera persona puede estar presente en lugares donde se realizan investigaciones paranormales es una cosa de juego es una cosa de ir a chismosear a ver cómo pasa ¿no? a ver cómo andro a Nichoi y le jalan el pelo cómo se parece este Gasparín no es así ¿no? entonces pero a veces a veces algunos de ellos no piensan que están y desaparecen y tienen mucho cuidado con eso ¿no? una llamada bueno buenas noches hola hola ¿qué tal? ¿con quién no he visto? ¿qué tal? te hablo Iván de Magdalena hola Iván ¿qué tal? cuéntanos por favor mira yo soy muy escéptico con todas estas cosas paranormales porque tú sabes que así hay que tener una experiencia directa así es ya pero lo que me pasó hace dos veces es una cosa muy rara yo llegaba de la calle ya entré a mi auditorio y veo un triáculo Iván Iván permíteme interrumpirte porque la hora y la hora de Radio Capital quédate ahí por favor nueve punto nueve en punto de la noche bueno estamos con Iván de Magdalena que es una persona escéptica pero que hace unos meses le sucedió algo muy extraño cuéntanos Iván ¿qué pasó? como te notaba si llego de la calle a mi casa ya entonces veo un triáculo de más o menos unos 20 centímetros ya ya en el techo era un triáculo verde o sea era una luz era una luz en el techo entonces yo lo primero que dije voy a buscar quizás hay una fuente de luz tú sabes que puede ser un celular alguna cosa que pueda reflejar reflejando en el techo exacto pues no había nada ya no había nada entonces yo me decía no y yo digo no puede ser entonces miro buscando la fuente de luz y la clásica es de que cuando tú miras para otro lado y miras para arriba ya no está ya no está exacto pero en mi caso yo miro para todos lados buscando la fuente de luz y no sabe de mi cargosa y vuelvo a ver el triáculo en el techo y resulta que cuando yo sentí a mi triáculo se apagó se apagó se apagó yo se lo conté a mi papá que me dijo eso no es nada el otro día el otro día salgo de mi de mi de mi de mi de mi Y un día ella era también de madrugada y vio una bola por todos lados, una bola de bus que giraba por toda la casa, y ella pensó que era castancio visual. Y otra amiga de mi mamá, que es, ella es creyente de un santo, y cuando llega a su casa, también vio una bola y dice que se le acercó al santo y desapareció. Entonces ella pensó que se le había aparecido ese santo. El santo, ¿no? Exacto. Entonces, son tres, tres cosas que yo te cuento, o sea, tres testimonios diferentes. Ahora, Iván, lo que quiero preguntarte es, ¿estos tres testimonios, esas tres personas viven cerca entre sí? Sí, vivimos en un complejo habitacional. Ya. ¿Las apariciones de tres personas, en tu vida, las actúen en el tiempo o en diferentes años? Cerca en el tiempo. ¿No te parece extraño de que tres personas, tres vecinos, digamos, que viven en un mismo complejo habitacional, le está sucediendo casi, casi por ahí el mismo tipo de fenómeno? Por eso te lo estoy contando. Porque yo soy escéptico. Claro. Cuando yo, o sea, si yo me atrevo a llamarte, es porque es una cosa que te he visto. Sí, pues. No sé qué será, investigué en internet y no conseguí nada. Iván. Sí. Hace poco, disculpe, me entiendo. Sí, adelante, adelante, adelante. Hace poco, hace poco también, ya, había algunos chicos jugando, porque en la previa estacionamiento, y yo vivo enfrente al mar. Ya. Y estos chicos, comenzaban a entrar, ovni, 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 y yo, mientras cojo la cámara de video, y bajo corriendo, ya no había ovni, y me acerco al sereno, porque tenemos un serenado. Sí. Y yo le digo, oye, estos chiquitos, ¿están diciendo que me hicieron ovni? Sí, señor, yo lo vi, fue una luz que salió del paro, y se fue como para la isla de San Lorenzo. San Lorenzo, ¿no? Sí, me pareció. Ok. Entonces, yo, o sea, al final dije, no, quizá, no tengo la menor idea, pero posiblemente hay más caro, como te digo, yo soy el técnico. Iván. ¿Por qué te llamo? Sí. ¿Por qué te llamo? Sí. Porque tú, como eres entendido, quizá te puedas dar una explicación. Claro, bueno, para darte una explicación satisfactoria, un poco difícil, porque, es una serie de elementos del juicio, pero entre ellos, ¿se puede decir en qué complejo la institucional es, más o menos? Sí, Marbella. Marbella, ya más o menos sospechado, por lo que diríamos, en frente al mar. Ahora, ¿esto los vecinos han contado que antes se ha visto también, o es un fenómeno reciente, digamos? No, no, no. Aquí es una cosa, es como que yo cuento mi anécdota, mi mamá me la cuenta a ti, mi cuñada que vive en otro edificio que lo cuenta, y también, mi mamá se acuerda, oye, pero el otro día Filipina también me contó ese suceso. Entonces, los relacionados todos, digamos, todos, o sea, en un juego cerca. Sí, qué raro, las esferas de Marbella. Yo lo que estaba pensando era, entre otras explicaciones, ver la posibilidad de que fuera a un tipo, entre comillas, de fenómeno paranormal, y para eso habría que ver el tema de sobre qué está construido el conjunto de la institucional Marbella, pero hasta donde yo sé, simplemente son terraplenes, pues, de, digamos, de tierra, ¿no? Queda hacia la bajada, hacia las playas, o sea, no es un cementerio ni nada por el estilo. Y por otro lado, lo que tú comentas es esta historia de que ha sido visto, se ha avistado saliendo del mar un ozni, en todo caso, este, eso corrobora, bueno, hay muchísimas historias a lo largo de la costa verde, ¿no? Que han visto ceras salir del mar, ¿no? Y todas yéndose hacia San Lorenzo. Entonces, parecería que lo que te sucede a ti, o lo que le sucede a ustedes, está más, me parece relacionado con el tema del fenómeno ovni. Y eso tiene que ver relación con muchas personas, no muchas, algunas personas con las cuales te vamos a contar, te van a contar experiencias muy parecidas de haber encontrado ceras de luz en el interior de sus casas, ¿no? De hecho, ahí yo conozco a un suboficial de la Fuerza Aérea Peruana, fue un hombre de estudiantemente contacto con estas esferas de luz, y lo hizo algo muy extraño, te comento hoy, Dan, de la noche a la mañana, se le aceleró la inteligencia. La inteligencia significa que él era una persona normal y tranquila, a partir que él empezaba a ver estas misiones con esferas, cuando hablabas con él, te hablaba de 5 o 6 cosas al mismo tiempo, pero de una alta complejidad, ¿no? Podría ser una persona que tiene un disturbio mental o psicológico y está hablando cualquier tontería, ¿no? Él te hablaba de cosas muy interesantes, pero que bueno, no sé, yo decía, esta presencia paranormal o extraterrestre, lo que sea, le ha hecho un cortocircuito en la cabeza, ¿no? Porque te hablaba a 100.000 palabras por minuto, es una cosa alucinante. Entonces yo decía, a esta persona me lo han acelerado, ¿no? Pero qué extraño estos fenómenos. Y francamente, yo quiero, por favor, si se ha dejado el teléfono Iván, mi querido Germán Enríquez, ha dejado el teléfono para ver si más tarde nos comunicamos contigo, porque me gustaría ahondar en este tema que nos es tan interesante, las esferas de Marbella. Ahora sí, las noticias. Hola, señor presidente de Choy, y este es tu programa, Viaje a otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión no importa, los tres teléfonos de Radio Capital están que revientan con la llamada, les dije, y hace una noche muy movida, quiero aprovechar para saludar la visita aquí en la cabina, en la cabina dimensional de Viaje a otra Dimensión, a Patricia Carrisela y a Nelson, que nos están visitando esta noche aquí, ellos son viajeros dimensionales, están visitando esta noche aquí en Radio Capital. Quiero también aprovechar para saludar, es una cosa muy personal, a mi querido hermano Alan Choy, destacado administrador de empresas y que el día de hoy cumple años, a ti mi querido Alan, un fuerte abrazo pues de tu hermano Anthony, y más tarde nos estamos viendo, nos estamos viendo de todas maneras para darnos el abrazo. Una llamada, a lo buenas noches. Aló. Hola que tal, con mucho gusto. Hola doctor, con Jorge. Hola Jorge, ¿dónde nos llamas? Magdalena. Cuéntanos Jorge, ¿cómo estás? Hola doctor, ahí bueno, tiempo que no llamaba. Sí pues, extrañar tu llamada Jorge, ¿eh? Sí, veo que está ahí para también. ¿Está Pati ha venido acá? Sí, también. Ah, muy bien, Pati, te manda saludos Jorge. Muy bien, cuéntanos. Doctor, bueno, justo que estaba escuchando lo que habló de ese caso de que, bueno, a la persona se le aceleró un poco la inteligencia. Sí. Bueno, entonces, a ver, no sé si se acuerda de una película que se llama Fenómeno. Fenómeno, ¿película o serie? Es una película, Fenómeno, que lo dieron hace como cuatro años que el actor es John Travolta, que justo el drama es así. Ya ven. Que él sale de un restaurante, ¿no? Por su cumpleaños. Ya. Y que eso, ve unas esferas de luces en el cielo que se le acercan y se desmaya. Ya. Entonces al día siguiente comienza a tener poderes paranormales, ¿no? Como telequinesis, una superinteligencia porque comienza a hablar de varios idiomas. Ah, sí me acuerdo, con John Travolta. Sí, sí, es interesante la película. Mira, qué curioso, se parece de alguna manera, ¿no? Los casos de la vida real. Y supongo que los guionistas de esta película se habían basado en una experiencia parecida a la que yo he contado, ¿no? Supongo. Sí, sí, no, usted lo contó y me está recordando esa película. Sí, sí, es interesante. ¿Verdad? Por ahí lo pueden conseguir. Sí, sí, Fenómeno, hay otra vuelta. Fenómeno, se llama la película. Ok, ok. Muy bien, Jorge. Sí. Y bueno, estaba escuchando pues los casos de Cerro de Pasco. Yo conozco más o menos bastante porque mi papá, bueno, es ingeniero de Minas, ya jubilado. Ah, muy bien. Y bueno, yo ya viajaba bastante, ¿no? Por allá. Ya. Entonces, este, inclusive hice prácticas profesionales, ¿no? Ah, muy bien. De Minas, Cerro de Pasco. Un frío tremendo, ¿no, Jorge? ¿Ah? Un frío tremendo de Cerro de Pasco. Ah, eso sí, terrible, pues, 4.300, 4.400. Sí, sí, sí. Y me contaba, pues, bueno, algunos ingenieros, algunas historias, como me gustaban esos temas, yo les preguntaba, ¿no? Pero a veces es un poquito reacio también, ¿no? En contar, ¿no? Ellos no cuentan, pues, lo que traje de Minas son muy cerrados para contar historias. Pero sí pasan cosas, ¿ah? Sí. Entonces, inclusive a mi papá, que también poco, una vez me soltó, me dijo que sí, casi cachimbo. Sí. Una reunión que hubo de la, de la, de la, de la compañía minera, bueno, hicieron una reunión a una pachamanca, se quedaron hasta tarde. Ya. Entonces, este, en la casa de un ingeniero, ¿no? Ajá. Entonces, este, bueno, él, él va al baño y dice, ¿no? Ajá. Entonces, este, pero estaba ocupado, ¿no? Bueno, quería misionar, entonces estaba ocupado, ocupado, y entonces, pero no quería salir porque hacía un frío terrible, ¿no? Ya. Y ahora como 2 de la mañana, así. Ajá. Bueno, igual, él sale, pues, ¿no? Entonces, él sale y dice, bueno, mira para arriba porque también quería estirar el cuello. Ajá. Y en eso ahí dice que ve cuatro luces raras, ¿no? Cuatro estrellas raras que comienzan a moverse. Ah, caramba. Entonces, este, estaba medio picado, ¿no? Pero yo decía, papá, pero de repente estabas medio picado. Claro. Pero no, no es para tanto, me dice, ¿no? Ya. Entonces, y la medida que comenzaban a moverse, me decía, y en eso, este, entro a la casa para avisarle, ¿no?, a mis colegas, y cuando salgo, bueno, ya no estaban, me decía, ¿no? Entonces, un poquito que la gente se burló, esto que lo otro. Pero después, al día siguiente, me dice, este, algunos ingenieros también me comentaban de que sí, ellos habían visto también lo mismo, ¿no? No. Alguna cosa así, ¿no? Bueno, yo te digo una cosa, Jorge, una de las zonas calientes del fenómeno OVNI es en las alturas de Cerro Pasco, ¿no? El lago Junín, el lago Junín. No, y así. Sí. Ah, no, y otra que le cuento también, Gaina, que me contó un chofer también. Ok. Este, esos choferes que llevan, pues, concentrados en minerales hasta Lima, ¿no? Claro. En esos trailers, ¿no? Entonces, dice que él, bueno, sale un poco tarde porque no sé qué problema hubo una planta. Ya. Cuando sale tarde, entonces, cuando llega más o menos al piso, un poco tarde era de Marugá. Ah, sí, en la Pampa. Entonces, él se secuara un costado porque ya le ganaba el sueño. Ya. Entonces, él, bueno, cierra las puertas con seguro, todo, ¿no? Las lunas. Uh-huh. ¿Y cómo te ha llegado? ¿Y cómo le salió? ¿Cómo te ha llegado? No sé, me dice. No sé, me dice. Pero a ti, me dice. Qué raro. Bueno, en la Pampa de Junín no solamente se produce maca, este, sino en la meseta del bombón, creo que lo llaman, este, sino también hay muchos avistamientos OVNI, ¿no? O sea, yo he hecho investigaciones por allá y de hecho, miren, acordándome, el 14 de febrero del 2001 fue el que recogí el primer testimonio y justamente fue de una persona, un gran trabajador en las minas de Cerro de Pasco, que vio salir un OVNI, vio entrar un OVNI que venía del cielo y de repente se acercó un disco muy brillante y se metió al lago Junín. Y ese fue el primer testimonio que grabé, me acuerdo, en video, el 14 de febrero del 2001, siempre me acuerdo, este señor, lamentablemente falleció, me padezcanse, pero fue justamente en la Pampa de Junín, ¿no? Fue en esa zona. Bueno, Jorge, muchas gracias por compartir con nosotros tus historias, son muy, muy interesantes, ¿eh? Y vamos a ver la película Fenómeno. ¿Antoni? Sí, hola. Buenas noches, te habla Ana, acá de Chorríos. Hola Ana, cuéntame. Mira, yo vivo en la Obligación Matelini. Ya. Te voy a contar el caso de una amiga, ella vive en una casa alquilada, yo nos contaba que hace más de un año en su casa ocurrían sucesos así paranormales, ¿no? Ya. En otras palabras, penaban. Ya. Le apagaban las luces, le encendían las luces, escuchaban voces, incluso veían la presencia de un soldado. ¿Un soldado? De un soldado, de un soldado. Entonces ella estaba, pues, pero así, ¿no? Toda su familia, porque ella tiene un hijo médico, su hijo estudiante de medicina, pues no creía en esas cosas. ¿Y también lo vio? Sí, sí, también. Ya. Porque su hijo se quedaba hasta tarde a estudiar y también tuvo esas visiones. Vio al soldado. Ella estaba muy alejada de la iglesia y nosotros fuimos de parroquia. Muy bien. Se acercó a nosotros y nosotros le aconsejamos que eche el agua bendita, que mandaran a hacer misa a la sala de purgatorio. A la sala de purgatorio. Y comenzamos a orar en su casa todos los jueves. Ya. De once de la noche a tres de la mañana. Ah, qué bonito. Mira, todo lo todo, por lo menos seis meses hemos orado. Ya. Y mira, todos estos fenómenos ahora han desaparecido. Desaparecido. Yo aconsejaría a esa persona que ya se llamó, que también haga lo mismo. Ahora sí. No solamente es alejarse de la casa y ya no la alquilo, sino simplemente es curarla. Llamar también a un sacerdote para que venga a hacer una paraliturgia, a bendecir la casa, pero ayudar porque en realidad son almas que necesitan la ayuda, porque de repente han muerto, es un trazo muy difícil, como por ejemplo acá en Churridos, ¿cuántos soldados hubieran muerto, no? Sí, peruanos y chilenos. Sí, por supuesto. Entonces mira, con todo eso, santo remedio, todo eso ha cesado. Cesó. Qué interesante. Mira, esa experiencia muy bien que tú lo comentes, Ana, porque es una manera, ¿no es cierto?, de poder, como tú dices, una especie de misericordia. Sí, sí, suerte misericordia. Con respecto a almas, pues, que están perdidas. Sí, mira, ahora ella hace mensualmente una misa, manda a hacer una misa a las almas del templo atorio. Ok. Muy bien, Ana. Eso es todo, este, Ana. Ok, bueno, muchas gracias, ¿sabes, por compartir nuestra historia? Y sí, pues, bueno, mate el limito en la zona de Churridos, ustedes saben. La batalla de San Juan, San Juan de Miraflores, el cerro, bueno, Atocongo, toda una zona, pues, en la que ha habido estos enfrentamientos bélicos del siglo XIX. De alguna manera, estas presencias todavía subsisten, ¿no es cierto?, y se manifiestan en la actualidad. De una manera muy interesante, cómo no, hoy esta visión espiritual, llevarlas, pues, a donde tienen que ir, a donde pertenecen. Son las 9 y 17 de la noche en Lima, Ciudad Capital, una temperatura de 19 grados Celsius, y ya regresamos con nuestro programa. Hola, soy Antonio Michovi, y este es tu programa, Viaje a otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión no importa. Hola, esta es una invitación para toda la comunidad dimensional, para todos ustedes, queridos viajeros dimensionales. Voy a, estoy organizando una conferencia, el próximo viernes 17 de junio, al cual es titulado 2012, Crónicas de lo Imposible, en el cual vamos a hablar de varios temas. ¿Qué es cierto en cuanto al fenómeno Omni y los fenómenos paranormales en el Perú? ¿Por qué los gobiernos están abriendo sus archivos secretos? ¿Es que acaso ellos ya están entre nosotros? ¿Y la existencia de seres como duendes, fantasmas, demonios, son parte de una realidad que nos negamos a ver? 2012, Crónicas de lo Imposible, esto lo estamos realizando el viernes 17 de junio, el próximo viernes, el viernes 17 de junio, a las 7 de la noche, en el auditorio de la Universidad Norbert Wiener, Avenida Pardo, 650 Miraflores. En los informes pueden llamar al 472-0395, 472-0395, al 998-288894, o entrar a la página web perumisterio.com, esta actualización, perumisterio.com, el próximo viernes 17 de junio. Una llamada, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con gusto, muy gusto. ¿Cómo está el doctor Anthony? Le habla Carla de aquí, La Molina. Hola Carla, un gran favor, para que no se escuche como que estamos llamando de la ¿Puedo bajar el volumen de tu radio para que no se acople, por favor? Ya, ya bajé, ya. ¿Ahora sí? Ahora está clarísimo. Todavía, todavía, me dicen acá los técnicos que sí, hay que bajarlo más, Carla. Si no, este, se escucha como rebote. Todavía, pero ya está, está bien bajo. Ya está, ya, ahora sí, me dicen, ahora sí. Espérate. ¿Está ya? Sí, ya está, ahora sí, Carla. Mire este, doctor, yo he tenido experiencia, entre otras, que también he tenido muy parecidas. Ya. Pero tuve un, hace poco, una, bueno, no, hace un par de años, digamos. Una experiencia, mire, yo soy psicóloga, entonces yo estaba tratando a un señor ya mayor, como de 80 años. Ya. Y lo estaba tratando psicológicamente a través del teléfono, porque él tenía mi número y no podía salir a hacer una con su teléfono y hacíamos la terapia, ¿no? Ok, ya. Pero yo creo que este señor, durante el tiempo, llegamos a tener una bonita comunicación, somos muy amigos, y él enfermó. Ya. Enfermó de una enfermedad que pudieron operarlo, pero la familia no quiso y el señor se puso muy grave, muy grave. Entonces ya la familia no quería que yo hablara con él, ya, él siempre quería hablar y no lo dejaba. Ajá. Bueno, totalmente entero que estaba internado en una clínica. Ya. Muy grave ya. Entonces, una de esos días, este, yo estaba parada cerca de la mesa de mi comedor. Ya. Cuando yo noté así a la derecha que había una persona, entonces yo volteé a mirar y no había nadie. Bueno, volví otra vez a hacer mis cosas, lo que estaba haciendo en los documentos, y sentí otra vez la presencia, volteé y no había nadie. Pero en eso tocan el timbre de mi casa, ¿no? Entonces yo salgo, yo tengo una persona que pude afuera la casa y no me había avisado, él siempre me avisa a través del celular. Entonces yo abro la puerta y había un sol muy fuerte afuera, un sol pero radiante afuera, y mi, lógico, la habitación y mi living estaba pues en penumbra, ¿no? Entonces yo he visto la silueta de un hombre, así, parada en la puerta, y le he dicho, ¿qué desea? Y no me contestaba, no me contestó. Entonces yo le insistí, le dije, ¿qué haces aquí? Le dije, ¿qué desea? Y no me contestó, era la silueta, no le voy a decir que notaba la cara, ¿no? Claro, porque el sol, el sol, el reflejo del sol, pues, ¿no? El sol la deslumbraba, la visión, y por eso que no la podía ver con nitidez a la persona que estaba delante de usted. Claro, claro. Entonces, este, yo, la verdad, sentí miedo, temor, e inmediatamente cierro la puerta y me voy a la ventana a ver quién estaba y no había nadie. Entonces le pregunto al señor que voy a la puerta, le digo, ¿quién se acercó a la puerta? Nadie, y me dijo nadie. Bueno, a los dos días, más o menos, me avisa su familia que el señor había fallecido. Yo le comenté esto a un amigo médico, y me dijo, sería bueno que vaya a saberlo a la clínica, Pero la verdad es que yo, mi falta de tiempo, usted sabe, a veces no hay, pues, la hora o el horario nos impide, ¿no? Se cruzan los... No podía verlo. Ya. Pero como le digo, este, falleció este señor. Ya. Podría haber sido, digamos, no sé, una comunicación que él quiso tener conmigo, porque teníamos muy buena comunicación, una amistad muy linda. Una amistad. Carla, ¿usted qué siente? ¿Usted piensa, siente, piensa, de que la persona que estuvo delante de usted, en la puerta de su casa, era el señor? Yo creo que era él. Ya. Yo creo que era él. Mira, no nos conocemos personalmente, sino otra vez el teléfono. Pero como le digo, había una comunicación muy linda, muy bonita, una amistad bonita. Él me contaba sus cosas, en fin, nos comunicábamos. Ah, él era, este, casi invidente. Ah. Casi, no total, pero era casi invidente. Ya, ya, ya. Bueno, no sé. Yo sé cómo le digo, doctor. Sí. Yo quisiera saber que usted me explique, ¿no? Si hay alguna explicación sobre eso. Bueno, eh... Lo voy a escuchar por la radio, ¿sí? Ok, muchas gracias, Carla. Bueno, en realidad, pues, vamos a ver, descartando de que haya habido un tipo de casualidad, de que, de repente, que no creo en el caso de Carla, porque, tal como lo escucho, me parece que es una persona, pues, muy racional, ¿no? Muy sensata, además psicóloga, este... descartando eso de que habría que ver que hay una relación entre una serie de fenómenos que es que Carla ha estado mirando a alguien en la esquina de la casa, y después no aparece alguien, y luego aparece una silueta no reconocible delante de la puerta, y luego dos días después aparece, bueno, fallece su gran amigo. Se habla siempre dentro de las teorías paranormales acerca de la posibilidad de que el alma exista y que en determinadas circunstancias ya en el lento tránsito, en la agonía, en la muerte, se vienen, entre comillas, a despedir, ¿no es cierto? Se vienen a despedir, ¿no? Se habla también acerca de que, y esto es más que todo por cantidad de casos, ¿no? De que, generalmente, cuando se miran estas entidades, se miran de reojo. No sabemos por qué, pero de reojo, uno siente algo, y cuando voltea ya no está, es una visión periférica, ¿no? Ya no está la entidad. Yo le cuento, y te cuento eso, Germán, y eso me ha pasado hace dos semanas, que fue de visita a la casa de un amigo, acá en Surco, y yo estaba sentado, y mi amigo estaba frente a mí, conversando con él, y de repente yo he visto por el rabillo del ojo, te comento así también, Carla, te comento, por el rabillo del ojo, yo he visto a mi costado estaba un pasadizo largo, hacia el fondo he visto alguien que ha pasado, alguien que era blanco, y era una mancha blanca y bajita, pero pasó y sonó ¡pum! Sonó como que movieron una taza o una cosa así. Entonces yo volteé, y no había nada, entonces no dije nada, ¿no? Y seguí conversando con mi amigo, le digo, oye, este, ¿estás acá con alguien? Le digo, no, en la casa no hay nadie, yo he visto a alguien que ha pasado, le digo, y parece un niño. Ah, me dicen, es conocido a Moisés. ¿Y quién es Moisés? Le digo. No, me dicen, en esta casa hay un fantasmita, es un niño, me dicen. Nosotros lo hemos puesto en Moisés, ¿no? Pero que siempre se presenta, pero no asusta, hace travesuras, mueve las cosas, abre los regalos, fue un asusta, así que, y tú digo, yo vi algo, una mancha que pasó, y usted lo movió, movió una cosa, ¿no? Entonces uno se pone a pensar de que, sí, aparentemente, en cuanto a las teorías paranormales, Carla, y esto ya respondiéndote, parecería que simplemente tu amigo, cuando Carla estableciste esta relación amical, telefónica, había pues una comunicación de almas, digo, ¿no?, entrañable, quiso despedirse de ti, pues no pudo, la familia no lo dejó, pero pues el alma no tiene límites, ¿no? Nadie no tiene puertas ni llaves, ¿no? Simplemente quiso, y el cariño hizo que se acercara a ti y se despiera de ti. Eso es lo que podía uno especular, digamos, dentro de las teorías paranormales, ¿no? Gracias, Carla, y me alegra mucho, pues, que, digamos, muchos profesionales estén ya contando abiertamente sus experiencias, y como alguien dijo en antes, este, hasta que uno no le pasa, personalmente, no puede corroborar estas experiencias, ¿no? Una llamada, hola, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Con qué todo gusto. Hola, doctor, soy, buenas noches. Buenas noches. Este, quería contarte algo que le pasó a mi papá, justo usted está hablando sobre las sirenas, ¿no? Ok, ¿cómo te llamas? Elizabeth. ¿El de dónde no llamas Elizabeth? De la independencia. Muy bien, cuéntanos, ¿qué le pasó a tu papá? Ah, bueno, mira, mi papá ahorita tiene 72 años, y siempre esta historia nos ha contado desde pequeños, a mí y a mis hermanos. ¿Y qué pasó? O sea, cuando tenía 10 años, él es de provincia, en Huancabelica, y en las mañanas, o sea, una tarde, que llovía y el sol. Ya. Era un sol con llovizna, ¿no? Ya, ok. Estaba pastoreando las ovejas. ¿En qué parte de Huancabelica estaba, este... Paucarat. Paucarat. Paucarat, sí. Perfecto, ya. Hay un río, ¿no? Ustedes saben, hay un río. Ya, en esa zona no lo conozco. No, no ha ido todavía. No, todavía, yo conozco Huancabelica, pero... Pero sí, en Paucarat hay un río donde pasa un puentecito la gente. Ya, muy bien. Ya, pues, o sea, ese día mi papá fue, este... O sea, se pastorea las ovejitas. Ya. Estaba pasando por encima del puente. Ajá. Y en eso se peca... Había una mujer. Una mujer. Una mujer. Ya. Estaba recostada en una roca grande. Estaba ahí con el brazo recostándose atrás. Uno cuando se apoya... Sí. ...bien y tenía el cabello dorado. Cabello dorado. Brillaba. Brillaba. Era pequeña. ¿Pequeña? Pequeña, no era tan grandota. ¿Era una niña? No, no, no. O sea, era una mujer... O sea, no era... No era alta. O sea, se veía su contextura delgadita. Delgadita. Como una mujer bajita, esmirriada. Sí, delgadita. Delgadita. Pero, sí, era una sirena. ¿Por qué sirena? ¿De la altura para abajo? Era... O sea, sí, como lo dibujan. Mi papá me dice, sí, como lo dibujan en los dibujos. Así era. Un ratito, un ratito, por favor. Este, la hora y la hora es medio capital. Alucinante. ¡Nueve y treinta! ¡Nueve y treinta! ¡Nueve y treinta de la noche! Cuando Elizabeth de Independencia nos está contando a que los río de tu papá en Paucará. Dime, el río... ¿El río cómo está? ¿El río se llama Paucará? Sí, el río se llama Paucará. Hay un puente. Es conocido. Bueno, los que van por allá creo que se dan cuenta porque la gente siempre pasa por ahí. Hay un puentecito. Tu papá vio a esta... Este ser, digamos, a partir de una... Esta sirena. ¿De día o de noche fue? Era de día. O sea, como te digo, era un sol. Solo estrelladoroso. Pero llovía, llovía. Y llovía. Ajá, y mi papá justo me dice, las sirenas allá salen cuando el sol brilla, pero llueve. Ah, sol brilla, pero llueve. Y entonces la vio. Estaba ella, digamos, tomando el sol, como que dice. Claro, ajá, rico. Está como descansando. Pero no, o sea, le miró de espalda porque tenía el cabello largo, brillante, le dijo. Que le tapaba toda la espalda. Ya, ¿y qué pasó? Mi papá se asustó como era. Tenía diez añitos. Ah, ¿era niño? Claro, era niño. ¿Y? Se asustó, pero sí se recuerda porque nos contó de tiempo eso. Siempre contaba. ¿Y ahí? ¿Qué pasó? Y, ¿cómo se llama? Y se asustó, ¿no? Y se fue rápido, así, asustado, como ni cualquier niño. Ya. Se asustó todo eso, ¿no? Y después, este, le dio curiosidad y regresó. Ya. ¿Y? Y quiso bajar. Ya no le vio a la sirena, ya. Ya no estaba. Quiso bajar, se metió entre las rocas y vio así como, ¿cómo te digo? Hay unos puentes, no, como tipo puentes de rocas adentro. Y el agua pasa por dentro, ¿no? Claro. Claro. Y dice que había dos brillantes abajo, pero no. O sea, se asustó y salió rápido. Ajá. Pero sí, la sirena era así. Tenía como escamas, la parte de la cintura para abajo. Pero no le miró, el rostro no pudo mirar porque sí le vio de espalda. ¿Y qué rostro? El cabello era brillante, largo. ¿Y qué rostro? Pero la mujer no era muy grande, era de gadita, pequeña. Yo le pregunto, ¿y qué rostro tendría la sirena? Tendría, como dicen en la mitología, ¿no es cierto? Un rostro hermoso, de una ramicela del agua, ¿no? O tendría, o será, mitad mujer, mitad pescado. Sí, pues yo siento que dice que sí es afortunado en ver, en haber visto eso. Sí, sí, sí. No más, no, uno no se da, pero sí, él la ha visto. Es más seguro, me importa. Bueno, muchísimas gracias, Elisa, por haber compartido esta historia con nosotros. Y justamente eso aumenta el acervo de historias que referente a mucha gente que ha visto este tipo de entidades, ¿no? Digamos que las sirenas son personajes que están en muchas mitologías del mundo. Las más conocidas son la mitología griega, ¿no es cierto? Las famosas sirenas que en la odisea tentaban a los marinos cuando Ulises regresaba al hogar, ¿no? Y decían que había una zona del océano en que estaban las sirenas con sus cantos, cantos de sirena, por eso viene ahí, encandilaban a los marinos hasta tal punto que los arrastraban y se los llevaban a las profundidades hasta matarlos. Acá en el Perú, lugares como las sirenas de la aguacachina, de la laguna aguacachina, se comenta mucho acerca. Y nosotros justamente estamos, como dice Elizabeth, organizando pues una expedición en busca de sirenas. Estamos buscando unicornios. Estamos yendo detrás de algo que podría ser un sueño, podría ser una ilusión. Y se me hace acordar el famoso poema de Béquer, Gustavo Búlfo Béquer, ¿no? Que perseguía un brillo y el brillo de la luna, y no era una mujer. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En esta expedición que estamos presentando en la selva, en busca de las sirenas, ¿no? Siempre dicen, son unos locos los que hacen eso. Yo creo que de poetas y locos todos tenemos un poco, pero más allá de eso, siempre se llega a descubrir algo importante. Y vamos a ver, todo lo que descubramos vamos a estar comunicándoles a ustedes. Son las 9 y 35 de la noche en Lima, Ciudad Capital, una temperatura de 19 grados Celsius. Y regresamos rapidito con nuestro programa. Hola, soy Antony Choy, y este es tu programa. Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, vamos a seguir entrando en materia. Siendo las 9 y 40 de la noche, el tema, el tópico que nos convoca esta noche es, más allá de Sara Helen, verdades y mentiras del rapismo. En julio de 1993 todo un pueblo se estremeció cuando la supuesta novia de Drácula regresaría de entre los muertos. Pues nada sucedió. Fue un psicosocial, leyenda urbana, pero muy aparte de eso, ¿no? Existe la posibilidad de que existan seres que absorban la energía de los seres vivos. Justamente un poco para ir entrando en materia, vamos a ponernos en contacto en este momento hasta Pisco. Vamos a hablar con el ingeniero Oscar Flores Conisyan. Él es un gran amigo investigador del fenómeno OVNI, fenómenos y explorador de las leyendas y fenómenos paranormales justamente en la zona de Pisco. Muy buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Doctor Choy, buenas noches a usted y a su amable audiencia. Bueno, Oscar, un gusto nuevamente. Contigo estuvimos en la vigilia OVNI que organizamos en la Reserva Nacional de Paracas. Gracias, doctor. Una experiencia inolvidable. Sí, y creo que tú también, esa noche, tuviste oportunidad de ver algo extraño, Oscar. Sí, a pesar de que había luna llena que disfrutaba un poco, todos los presentes pudimos ver algo inusual, ¿no? Porque a pesar que la agonía está en el cono de vuelo de los aviones, lo que se vio no correspondió al avión porque provencía estático. Y varios de los asistentes pudieron verlo, ¿no? Sí. Fue cuando acabó la entrevista, ya casi eran las tres de la madrugada. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que se llama Helen Oscar? Todo empieza cuando la conductora de televisión entrevista en Miami, bueno, Cristina Saralegui, entrevista a tres supuestos vampirólogos, entre comillas, ¿no? Ya, vampirólogos. Y uno de ellos manifiesta que en el mundo ahí sepultaba a tres mujeres vampiros, una en México, la otra en Italia, y la tercera está en un pueblo de Sudamérica, en Perú, que se llama Pisco, el cuartel San Alberto, nicho 118. Eso nos llamó la atención porque la precisión de ser el nombre del cuartel, el número de nicho, ¿no? Qué extraño. Y a pesar de las dificultades que había en esa época para el espectro electromagnético en Pisco, los pocos pisqueños que vieron eso fueron al cementerio general y vieron, precisamente, comprobaron que sí existía esa tumba con lápida en inglés, no se hablaron en inglés. Y bueno, hasta ahí, normal. O sea, nadie se había dado cuenta, el pueblo de Pisco, que existía una tumba con una persona, Sarajelen, enterrada ahí, digamos. Sí, nos llamó la atención porque, bueno, Pisco es puerto, y durante el siglo XX ha tenido un intenso comercio portuario y ha sido sola recepción de personas de muchas nacionalidades, ¿no? Sobre todo ingleses, en el siglo XIX. Y griegos también. Por la comercialización del guano, sobre todo. Ajá. Y muchos griegos también, ¿no? Muchos griegos. Griegos, por ejemplo, los que llegaron a San Andrés. A San Andrés. A San Andresina. Ah. Ahí ha llegado muchos palestinos. Había cónsules, ¿no? Que representaban a esas nacionalidades que se habían establecido en Pisco como comerciantes, etc., ¿no? Entonces, bueno, no nos percatamos de que había una tumba en inglés. Ya. No, pero a raíz de esto, de esta entrevista, sí, no nos percatamos y punto, hasta ahí quedó. Claro. Pero, en este instante comienza la versión de que esta mujer iba a resucitar 80 años después de fallecida, después de sepultada. Ya. Y que iba a resucitar, inclusive, quisiera vengar de las personas que le habían hecho daño en vida, ¿no? Guau. Entonces, comenzó a crecer la versión y, lógicamente, dentro de los límites provinciales, la población tisqueña se dividió en dos bandos. Uh-huh. Todos los que creían de que de verdad esta mujer, 80 años después de muerte iba a resucitar, y otros que no creían, ¿no? No, no creíamos. Claro. No, este, que atribuíamos que era una fantasía. Claro. Pero, a medida que se acercaba la supuesta fecha de resurrección, el 9 de junio, los canales, las emisoras, comenzaron a darle más importancia. Uh-huh. Y comenzó a crecer, ¿no? Dentro, quizás, de un cierto periodismo especializado, se puede decir. Ajá. Y comenzaron, bueno, no faltó alguien que comenzara a vender cruces de madera, collares de ajo, cebolla, a vender palas de plata. Había, había, había un kit, me acuerdo, de una bolsa en la que había, este, un collar de, 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 de ajos, ¿no? Un, un martillo, una estaca, ¿no? O sea, para, digamos, agarrarlo, pues, a, a esta casa, o sea, a, 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 a supuesta bandera, ¿no? ¿Y qué pasó? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó, Oscar? ¿Aló? Sí, te escucho, te escucho. ¿Y qué pasó, Oscar? Ya, justo, este kit era como para ponerlo atrás de la puerta de las casas. Ya. Y no se puede negar el señor que comercializó estas cositas con... Le fue bien, le fue bien, ¿no? Ya, muy bien. Ya, pero, bueno, el... Sobrepasó los límites provinciales, este rumor. Sí. Alcanzó los niveles nacionales e internacionales. Ajá. Y a medida que se sacaba el 9 de junio. Sí. Muchas emisoras, muchas televisoras, muchos periodistas y Correo Fonsales comenzaron a llegar, este, a Pisco, ¿no? Y ya esto ya subió este escándalo. Y un escándalo para algunos y para otros ya, este, un tema de temor. Ya. O sea, de verdad creía, finalmente, que Sara Géleña iba a resistir. Claro, una de las novedades de Grácula, nada más y nada menos. Sí, eso es lo que decía la versión, ¿no? Este, una de las, este, novias de Grácula que en Inglaterra había sido contagiada por Grácula y que había llegado a Pisco con su esposo, bueno, decían primero que huyendo de la represalia de su pueblo Blackburn, ¿no? De Inglaterra porque ella era nativa de ese pueblo Blackburn, ¿no? Algo así como tierra quemada todavía si lo traducimos etimológicamente, ¿no? Bueno, tierra quemada, fíjate, claro que sí. Es interesante. ¿Y qué pasó? Entonces, este, llegó el 9 de junio y vinieron, bueno, o sea, algunos votaron algunos que se aprovecharon, ¿no? Ya. Algunos chamanes, curanderos, brujos. Sí. Hombres lobos que coincidentemente llegaron con su circo a Pisco. Ya. Eh, se volvió todo un espectáculo, algunos otros días se aprovecharon. Ya. Pero no se puede negar que sí ocurrió y había cierto aire de misterio tras ese trasfondo, ¿no? Claro. Porque en un cementerio, 12 de la noche, ¿no? Este, con el supuesto de que estaba una mujer vampira sepultada que podía resucitar, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, sí, en medio de todo este jolgorio, como decían algunos, sí se puede decir que también había cierto respeto a una persona que había fallecido hace 80 años. Ahora, yo digo, ¿no? Rompieron un poco también la tranquilidad, pues, de un cementerio como de Pisco, porque está invadido, pues, de periodistas, cámaras, vendió los ambulantes, mercachifles, este, vendió los de comida, y la misma población de Pisco, que yo me acuerdo de las imágenes, están subidas en los, en los cuarteles, ¿no? Eso era, pues, en una feria. Así es, tío, Pisco se volvió eso en una, una feria, como dice el doctor, ¿no? Este, se subieron encima los cuarteles para instalar los trípodios de las cámaras, nos faltaron los que encontraron a tomar en los jardines del cementerio. Ya. Y así, María José va a ser trojoso, rompían las salas de Los Ángeles, este, que había como estatuas. Ya. Este, rompieron los mismos jardines, los floreros, etcétera, ¿no? Desgoló, rebosó la medida de seguridad que la beneficia pública, que es la entidad encargada de la, del cementerio, había puesto, ¿no? Sobrepasó. Ya. Al final llegó las doce de la noche y no pasó nada. Y no pasó nada. Y la policía que se había postergado, etcétera, ¿no? Ya, algunos dijeron que por los rezos de los chamanes es que tuvo su defecto y Sarah Helen, pues, no regresó de la ultratumba. Sí, justo antes de la noche llegaron muchos, este, chamanes que, bueno, algunos quizás con buena intención, pero creo que la mayoría buscando la publicidad barata de las cámaras, ¿no? Este, comenzaron a hacer sus rezos, sus mesadas, sus oraciones, sus cánticos, comenzaron a florecer ahí, a candanguear, como decían ellos, ¿no? Y para que no resucitase Sarah Helen, ¿no? Este, bueno, nosotros nos conceptuamos como católicos que lo único que ha resucitado es Jesucristo. Claro. Y no, no podía ser que una persona común y corriente, atribuida como vampira, resucitase. Ahora, Oscar, pero sin embargo, creo que me comentes si es que, digamos, en algún motivo, yo se la voy a poner la pregunta al aire, ¿no? Si es que hubo una circunstancia, una anécdota, algo, un hecho extraño, misterioso, paranormal que ocurrió antes, durante o después de este evento, o simplemente no pasó nada. Mira, personalmente, puedo decir que sí pasó algo que no dijimos para no causar temor a la población. Ajá, a ver, ¿qué pasó? Esa noche aparecieron un montón de murciélagos. Ya. Bastante murciélagos aparecieron, ¿no? Este, yo pertenezco a Cuerpo Bomberos y fuimos a cubrir, a prevenir cualquier incidencia ante la multitud que se había congregado. Ya. Y nos instalamos en un lado y... Y pudo, bueno, pude ver, ¿no? Este, me llamó la atención, porque siempre se me entienden zonas de respeto, de silencio. Claro. De vez en cuando se escuchaba los... Cuando pasa chusa, ¿no? Pero me llamó la atención la cantidad que vi esa noche de murciélagos. 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 Y uno podía asociar al tema de Herácula. Murciélagos, este, salían... Cerca cementerio estaba la iglesia de la compañía. Casi dos cuadras y media, se puede decir. Y esa era la iglesia, era antigua, era de 1700. Mi querido Oscar, ¿no? Estamos interiando lo que estás contando. Me gustaría hacer una pausa, porque tenemos que hacer la pausa. Y estar contigo para que nos cuentes después qué explicaciones puede dar a este tipo de fenómeno que cientos de murciélagos llegaron justamente en la noche de Sara Helen. Y te nos cuentes también otras historias que son tan alucinantes que nosotros compartimos en nuestras conversaciones como aquella del famoso monstruo de San Andrés que tú me comentaste. ¿Qué te parece si después de la pausa regresamos? Ya, ya, listo. No tenemos un problema. Son las 9 y 51 de la noche de Lima, Ciudad Capital. Una temperatura de 19 grados Celsius. Y ya regresamos con Oscar Flores de Episcop con nuestro programa. Hola, soy Antony Choy. Este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Esta noche, queridos amigos, estamos tratando el tema acerca de, más allá de Sara Helen, verdad y mentira del vampirismo. Queremos saludar en estos momentos al pequeño Javier Alexander Aquise. Es un pequeño que siempre nos escucha y nos escribe, es un pequeño viajerito adimensional. Un fuerte rato para ti, querido Javier Alexander, a Israel Salas Prada, también. Y en general a toda la gente brava y ardiente de la cuenta en el Facebook. Antony Choy, página final. Estamos 12.614 viajeros que estamos aquí en Viaje a otra dimensión. Y agradecer, hace ayer me colgaron un video musical dedicado a todos los viajeros dimensionales. Un fuerte rato para todos ustedes, queridos amigos. Ya saben, viajeros dimensionales, atención, escuchen. Ustedes tienen el poder. Ustedes tienen el poder de la búsqueda de la verdad. Nunca se olviden de eso, mis queridos viajeros dimensionales. Y bueno, queridos amigos, estamos justamente con Oscar Flores Comisya. Él es un investigador, escritor de Pisco y con el cual hemos compartido muchas experiencias, muchas investigaciones. Oscar, y bueno, ¿estás ahí? Afirmativo, doctor. Bueno, nos comentabas acerca de... ¿Qué es eso tan extraño? Eso no lo sabía, fíjate, voy a conversar contigo. Acerca de que hubo esta llegada de, no sé, de cientos de murciélagos al cementerio de Pisco justamente en esos días, Oscar. Sí, sí, sí. Justo esa noche, bueno, no lo dijimos ahí para evitar el pánico colectivo. Ya. Pero sí me embargaté, este, que pasaron, ¿no? Este... Yo imagino que hayan salido, pero nunca vi tanta cantidad porque yo me he desempeñado como guía del turismo. En un templo que decíamos la Iglesia de la Compañía de Jesús. Ya. Que también se destruyó con el terremoto en 2007. Ya. Ese templo, siempre ha tenido en sus catacumbas, había... ha sido zona de murciélagos. Claro. Y muchos estudiantes de biología venían y le tenían a los muchachos, ¿no? Que los casase para poder estudiarlo, ¿no? Ya. Entonces, entraban los muchachos y casaban estos quiróctros, ¿no? Y lo venían por docena. Ah, no estoy creando. Y... pero había que ser bien hábil porque eran escurridizos, ¿no? Este, estudiaban los túneles o catacumbas. Y aparte creo que hay un peligro también de que tengan rabia, por ejemplo, ¿no? Claro, se atribuía de que eran transmisores de la rabia, ¿no? Ya. Y entonces fue sorprendente y... pero nunca vi tanta cantidad. Bueno, uno podría pensar, Oscar, que de repente en alguna parte de ese cementerio habitaban estos quirópteros y justo por la cantidad de gente se espantaron y empezaron a movilizarse, digo, ¿no? No sé. Podría ser. Podría ser. Porque la asociación que se dio, ¿no? Esta... con función de diferentes elementos, ¿no? Sí, sí, sí. La multitud, la aguda que hacían, han perturbado no solamente la tranquilidad de los que se reposa, se puede decir, en el cementerio general, sino también de estos animalitos que asustaron salida, ¿no? Y podría haberse asociado, ¿no? Justo a esa fecha todavía. Ahora, curiosamente, y vamos a hablar más adelante con un especialista, Sara Helen, su tumba sigue siendo visitada en la actualidad, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué sucede? Que en vez de sentirse una frustración ante la no resurrección o no reencarnación de esta dama, que hasta antes, el 9 de junio, era atribuida como a la vampireza, la maléfica, la bruja, la maldita, como decían otros, de esa noche pasó a convertirse en una especie de santa no oficial, y prácticamente se convirtió en una patrona de los enamorados. Patrona de los enamorados. Así le decimos porque todos los días, todos los días, esa tumba, que se ha conservado después del terremoto del 2007, amanece con bastantes ramas de flores y todo el día es visitada por parejas, se puede ver detentes, micas, agradecimientos, por haber hecho el consenso de la mano, peticiones, etcétera, ¿no? Entonces, como decimos, se ha vuelto una informal santa, y prácticamente la patrona de los enamorados de Fisco. O sea, ha empezado a formar parte de esa legión de santos no oficiales, en las cuales se integran, pues, este, de Salita Colonia, ¿no es cierto?, la Melchorita, Rosita Pachacute, ahí en Chacaleaza, Chacaleacita. Chacaleacita y Nica. Nica, claro, yo lo investigué eso, un extremo también muy, muy interesante. Qué interesante lo que nos estás contando. Oscar, me he hecho acordar, y justamente antes de la pausa, tú le contaste, no sé si mal recuerdo, aparentemente, corrígeme, una historia referente al denominado monstruo San Andrés, me parece, algo así. Sí, esa versión, inclusive, fue publicada en el diario oficial de Fisco, que se llamaba La Reforma. Ya. Se periódico circuló en Fisco desde 1920 hasta 1988. Y ahí apareció la versión declarada por los pescadores de San Andrés, que en sus faenas habían visto, por el sector de Lagunilla, una especie de monstruo, ¿no?, un monstruo marino que hundía y los atacaba. Ah, caramba. Los atacaba, ¿no? Ya. Y viendo precisamente la cantidad de accidentes que ha habido, los botes que han desaparecido, está cerca de la playa de Lagunilla, ¿no?, entre Lagunilla y Arquillo, está cerca de la playa de la mina. ¿Dónde nosotros acampamos, en la vigilia de Omni, este, Oscar? Sí, sí, a la vuelta de Lagunilla, queda la mina. La mina. Y recuerdo un poco más de esta punta de Arquillo. Ya. Y ahí se han hundido botes y nunca se han encontrado los cuerpos de los pescadores, familias, ¿no?, completos, porque cuando se van a pescar, se van a hacer el papá, el hijo, el primo, el sobrino, ¿no? O sea, se enlutan varias, varias... O sea, ¿un monstruo marino? ¿Me estás refiriendo a eso? Esa fue la versión que circuló. La versión. Bueno, Oscar, quédate ahí, la hora y la hora de la capital, ¿ya? Quédate ahí un momentito. Ok. ¡Diez en punto! ¡Diez en punto de la noche! Bueno, Oscar, me comentaste... Yo me acuerdo, hace ya unos años me comentaste esto, y siempre se me quedó flotando la idea, ¿no? Pero, digamos, hubo algún avistamiento, gente que lo vio, ¿cómo fue el tema? Sí, 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 sí. Justo, repito, el periódico oficial de Pisco, ¿no? Ya. La reforma lo publicó. Ya. Lo publicó una secuencia como de seis, siete días, ¿no? Las versiones que dan los pescadores. Ya. Y, bueno, fue el punto del clímax, ¿no? El pico, se puede decir en esa época. Claro. Ya, pero después ya no hay más versiones que lo hayan visto, y muchos atribuyen cuando desaparecen los botes por esa zona al monstruo, inclusive recordemos que la agonía ha sido considerada como una base de submarinos de ovnis. Sí, así es. Entonces muchos atribuyen, ¿no? Que desaparece el bote, y los cuerpos de repente han sido raptados por extraterrestres. Esa es la otra versión que circula, ¿no? Un poco que se asocia al monstruo marino. Al monstruo marino. Esta versión, bueno, creo que también has escuchado ahí de los pescadores y los residentes de la agonía, lo has escuchado, y han escuchado mucho de los que fueron a la vigilia. Sí, en la vigilia recogimos el testimonio de muchos pescadores, y bueno, nosotros fuimos testigos, lo que hemos grabado, además, es una imagen, caramba, que todavía no hemos lanzado, de esas luces tan extrañas que todos fuimos testigos, y Proyecto 33, mi grupo de investigación paranormal, y lo grabó, ¿no? Bueno, antes de terminar esta interesante conversación contigo, Oscar, que siempre, que como converso contigo, siempre nos queda en el tintero tantos temas, hay una versión que dice que a raíz del terremoto del sur de Pisco, que fue muy afectado, en el cementerio de Pisco se cayeron muchas tumbas, casi todas las tumbas, pero en el cuartel de donde estaba Sara Helen, la única que no se cayó fue la de Sara Helen. ¿Es cierto eso? Sí, se cayeron muchos cuarteles, y donde está Sara Helen era el corredor San Alberto, que correspondía a los fallecidos a los comienzos del siglo XX, ¿no? De 1910, 1913, 1911, etcétera. Ya. Y lo que se había construido en 1970, 50, se cayeron. ¿Se cayeron? Se cayeron, así se desplomaron. Ya. De repente por la napa freática que había debilitar las bases, de repente mala calidad de la obra, pero se cayeron. Y por precaución, por recomendación de defensa civil, porque estaban los calabres de exceso mucho tiempo a la interperie, se han reubicado, se ha vuelto como un osario, y se demolió. Y la única que queda así parada, perenne y permanentemente, es la de Sara Helen, que prácticamente se ha vuelto como una especie de lugar de peregrinación, entre comillas, donde va mucha gente, y viene gente de chincha, de lima, nos sorprende, ¿no? El mismo guardián nos cuenta, ¿no? Cuando llegan y ponen flores, rezan, llevan músicos, ponen sus detentes, como decía, ¿no? Su mica de agradecimiento, etcétera. Entonces, repito, de la maléfica bandereza que fue considerada, ahora es profesional como la patrona de los enamorados. Por lo menos localmente y regionalmente tiene esa fama, por decirlo. Claro, es que interesante. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Oscar, por haber intervenido aquí, en Viaja a Televisión, tú sabes, eres siempre invitado aquí a compartir con nosotros tus experiencias, y cómo no, la posibilidad, pues, de pronto estar por allá, Oscar, para ver si hacemos algunas investigaciones, mi querido amigo. Sí, antes de repente para hacer un inventario de todos esos casos paranormales, de esos antipos que fueran parte del productor regional, y creo que con el productor 33, sí se puede hacer. Ok, muchísimas gracias, Oscar, un fuerte abrazo. Igual manera, gracias. Estuvo con nosotros Oscar Fuerza Conilla, él es un investigador, fenómeno ovni, recopilador de historias, y escritor que nos comentó acerca de Sara Helen, desde Pisco. Ahora sí, que vengan las noticias. Hola, soy Antony Choy, y este es tu programa, Viaja a Tres Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa, cambios del equipo nacional, atención, atención, sale, perrito, entra, huy. Buenas noches, amigos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. Y bueno, queridos amigos, estamos esta noche con el tema de Más Allá de Sara Helen, verdades y mentiras del vampirismo. Vamos a revisar su llamada, llámenos al 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que compartan con nosotros sus encuentros con los desconocidos. En este momento queremos mandar un saludo a una persona, un oyente de nuestro programa, Don Abrán Mitag. En este momento está un poquito delicado de salud, y queremos decirles de que a su familia, que tengan fe, que nosotros estamos totalmente seguros que Don Abrán va a salir del especial trance de salud que está en estos momentos. A Rosario, a Magnoli, a toda la familia Mitag, nuestro apoyo y nuestras oraciones. Estamos totalmente seguros que Don Abrán se va a recuperar. Yo estoy seguro también que, como dicen, la oración tiene poder, y todos, en las oraciones de todos nuestros oyentes, que creen en algo superior, por favor, incorporen sus oraciones a Don Abrán. Don Abrán Mitag, una gran persona, un gran padre de familia, y que estamos seguramente seguros que con las oraciones también de todos ustedes, y la mía propia, él se va totalmente a recuperar. La oración tiene poder. Bueno, queridos amigos, vamos a recibir una llamada. Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo gusto? Gonzalo, de Breña. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor. ¿Cómo estás? Bueno, mi experiencia con lo sobrenatural, la única que tuve fue una vez que un pariente mío falleció. Ya. Pero primero él le dio un derrame cerebral, ¿no? Ah, caramba. Y estuvo internado. Ya. Pero estaba grave desde un comienzo, ¿no? Y desde el mismo día que él cae mal, ya desde ese día ya se comenzaron a escuchar cosas en mi casa. Ah, caramba. ¿Él vivía en...? Sí, vivía en mi casa. En tu casa, ok. Vivía en mi casa. Ya. Pues cae, lo encontramos tirado, ¿no? Caramba, un derrame cerebral. Le dio un derrame cerebral, lo llevamos al hospital. Sí. Y desde ese mismo día se comenzaron a escuchar cosas en la casa. ¿Como qué, por ejemplo, Gonzalo? Por ejemplo, yo duerme en un tercer piso. Ya. Y en el primer piso se escuchaban que cosas, como que alguien las tiraba. Ah, caramba. Entonces yo con mis otros parientes que vivimos en la casa, con mi papá y otro pariente más, decíamos, ¿qué cosa está sonando abajo, no? Claro. Y, este, teníamos miedo, pues, ¿no? Ya. Porque, claro, estábamos con la preocupación de lo que había pasado con nuestro pariente. Ajá. Y al mismo tiempo comenzamos a oír esas cosas, entonces... Pero aquí está en la casa, se ha metido un ladrón. Claro, y, este, y justo en ese momento, como nosotros estábamos muy angustiados por lo que había pasado, parece como que, me da la impresión como que el alma de este pariente, que después falleció, cinco días después falleció, como que estaba ahí en la casa. Se había quedado ahí. Ah, caramba. Y él era el que se estaba manifestando. Pero, eh, pero, Gonzalo, él se manifestaba estando, no había fallecido. Todavía no había fallecido, eso es lo extraño. Cinco días después, él fallece. O sea, por lo menos clínicamente ya, el médico no llamó, el hijo ya murió. Ya. Y después de que muere, también se comenzaron a escuchar cosas en mi casa. Ya. Por ejemplo, una vez uno de mis parientes baja, mi cuñado exactamente baja, y cuando estaba en la cocina, él ve por rabia el ojo que una persona pasa, ¿no? Ya. Entonces, él voltea, y ve la silueta, y era la misma silueta del pariente que había muerto. Bien. Y después ya, años después, me pasa ya una experiencia a mí directamente. ¿Qué te pasó, Gonzalo? Un día que estaba en el comedor de mi casa, estaba comiendo, vi una televisión, y escucho un sonido en la cocina. Ya. La cocina queda, pues, muy cerca al comedor. Ya. Entonces, yo, eso me distrajo, y me quedé viendo la cocina, y me da la impresión que alguien había en la cocina, porque se escuchaban como pasos. Ya. Y, este, y me quedé mirando en la cocina, y en ese momento, Sí. Escucho como que dos tazas suenan. ¿Dos qué? Dos tazas. Dos tazas. Como que alguien hace sonar las tazas. Ya. Entonces, unos minutos me paro, voy a la cocina, y veo que las tazas estaban juntas. Era la taza mía y de mi papá, estaban juntas. Ok. O sea, era como que alguien las había puesto juntas. Ya. O sea, como que nos estaba dando un mensaje, ¿no? Como diciendo, estén unidos, ¿no? Estén unidos. Claro, una cosa así. Ya. Y, y, y después yo subo, y le iba a mi papá, le iba a tocar, este, oído sonidos en la cocina. Y él me dice, yo hace media hora que estuve sentado en comedor, también escuchaba cosas. Bueno, dime una cosa, Gonzalo, estos, no, dice que se juntaron, no que se rompieron. Sí, que se juntaron. Que se juntaron nomás. Así que, un sonido de que se juntan las tazas. Claro. Pero, este, yo quiero preguntarte, Gonzalo, ¿estos fenómenos siguen hasta ahora? Mira, meses después, yo, en un momento, yo era católico, me volví cristiano. Ya, ok. Entonces, yo, bueno, leía la Biblia, todo esto, y escuchaba música cristiana en mi casa. Ah, qué bien, ya. A todo volumen, o subía el volumen, ¿no? Más o menos, a ver. Y a partir de que comencé a escuchar música cristiana, Sí. Esa, esa presencia que venía, se desapareció. Desapareció. O sea, me da la impresión que era el alma de este pariente, que salía y luego venía a visitarnos, y se iba y venía. Claro. Y ya cuando escuchó eso, como que ya no regresó. Claro, me da la impresión como que él hubiera escuchado, ¿no? La música, la... Ajá. Que habla, sé que la música cristiana, pues habla de Cristo, ¿no? De Cristo, y fue, se fue a donde tenía que irse. Sí, se fue. Ok. Y bueno, yo espero que ya descanse en paz. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero muchas gracias, Gonzalo, ¿ah? Ok, gracias por comentar tu historia del pariente que penaba sin haber fallecido, ¿no? Estando en, digamos, con este derrame cerebral. Una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Con quito y buen gusto. Fernando de la Mata. Hola, Fernando. De San Juan de Miraflores. ¿Cómo estás, Fernando? Hace tiempo que lo escucho, doctor Choi, pero nunca, o sea, siempre tuve para contarle varias cosas, pero ahora sí tengo la certeza de que me ha... que le voy a contar algo bueno. Muy bien, Fernando. Cuéntanos, ¿qué pasó? Mire, yo viajé a Huánoco. Sí. Estoy viajando a Huánoco porque estoy yendo allá por unas cuestiones de tierras. Ok, muy bien. Bueno, y... Bueno, estoy desde enero y tengo mi... Siempre llevo mi cámara fotográfica. Ya. Entonces, este... El 14 de mayo fue el, este... ¿De este año? ¿Ah? ¿De este año? De este año, sí, ahora. El 14 de mayo de este año. Hace poco. Porque todavía... Ahora voy a viajar otra vez, aguanto como... Ajá. Como voy a estar... El 14 de mayo fue la fiesta del señor de los milagros de Ayancocha. 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 Eso está, eso es en Las Pampas, en un pueblo que pertenece al distrito de Tomaiquicho. Ah, ya, Tomaiquicho, donde nació la Perricholi. Donde nació la Perricholi. Ya, muy bien. Allá hay, este... En unos cerros hay como 14 lagunas o no sé cuántas lagunas que ni siquiera, este, uno puede llegar tampoco porque son misteriosas. Es un lugar muy místico. Ya, ok, muy bien. Y, bueno, estuve tomando fotografías Sí. al señor de Jesucristo de Ayancocha y yo le pedí, pues, al señor de Jesucristo de Ayancocha que me diera algo, pues, en algún... Un deseo que yo quería. Claro. Y me acerqué a tomarle tres tomas y en una de esas tengo una fotografía de un OVNI. Acerca, o sea, al tomarle a él, hago el acercamiento y está el OVNI. Está ahí. No te creo. Porque tomé en tres tomas. O sea, en tres tomas debe haber salido de esa laguna porque esos cerros no son, este, tan, este... están alejados, pues, porque no se puede... Para llegar hay que llegar en carro, no sé, una hora en carro y no sé cuántas horas a pie. Ay, cuéntanos, Fernando, ¿qué se ve exactamente? Bueno, se ve este... porque lo tomé a las doce con gente en procesión y yo le hago una toma hacia arriba, hacia los costados y hasta el otro del costado y en una de esas hago... Yo quería acercar la fotografía porque yo tampoco sabía lo que había tomado porque yo tomé solamente a Jesucristo, al Señor de los Milagros de Ayancocos y en una de esas estaba el acercamiento y voy acercando y veo un punto primero porque está a kilómetros porque tiene que estar por lo menos yo le echo más de 50 kilómetros. Bien lejos. Bien lejos. Y le hago el acercamiento y aparece pues el OVNI. ¿Se ve como un disco alargado? No, no, no. Se ve como un hongo pero está bien está bien tomado. Ya. La toma está bien hecha. Ya. O sea, lo he tomado bien. Una pregunta, Fernando. Sí. Tu cámara digital ¿cuántos megapíxeles tiene? Más de 10. Más de 10 megapíxeles. Sí. Ya. No podría caer la posibilidad de que lo que hayas tomado es un pájaro que pasaba por ahí. No, porque está a kilómetros. Yo tengo que acercar. Yo cuando hago el acercamiento recién lo veo pero si no lo hago el acercamiento no veo nada. No podría ser tampoco una pelusa porque si has tomado tres tomas tendría que salir las tres tomas, digamos. No, no, porque tiene que haber pasado ha pasado tan veloz tan veloz porque al hacer las tres tomas ya no aparece ninguna más. Además, no puede ser un poste porque tampoco es un poste pero... Claro, no. Viendo las oportunidades Además, hay gente. Ya. O sea, yo lo tomé justo en un momento seguramente en un momento dado porque no es no fue al azar fue al azar o de repente fue algo para mí. Claro. Pero aparece es blanco está entre las nubes porque está a kilómetros y tiene dos aros negros dos anillos negros que lo cubren. ¿Qué quiere decir esto? Pero está a kilómetros o sea, ni siquiera es este ni siquiera es para decir que ya la mayoría que ha visto la fotografía recién estoy llamando ahora para darle a conocer a usted Sí. Pero la mayoría que ha visto la fotografía dicen que sí lo es porque eso está a kilómetros ni siquiera está no está cerca ni es un pájaro ni nada es una nave Perfecto Mira, yo de una manera yo te digo una cosa Fernando yo he hecho investigaciones en Huánuco de hecho yo he estado en Huánuco este año Ok y por ejemplo hay zonas como Cotosh ¿no es cierto? donde están las manos cruzadas y hemos tomado fotos ahí han aparecido cosas muy extrañas Huánuco Viejo Ya ¿no es cierto? también en la que se ve es una zona caliente que se ve con presencia ovni o sea por ahí es posible que lo que tú hayas tomado Ya es interesante poder ver la foto también como no porque pero no es de noche es de día es a las doce y media del día doce y media cuarto para la una Perfecto y es en procesión o sea ni siquiera para decir que que es montaje ni nada porque toda la gente no se puede hacer montaje con mucha gente y prestarse a eso y todo eso claro Fernando ¿tú crees que era la posibilidad que nos puedas enviar una foto esta foto a nuestro correo para poder verla analizarla y compartirla con nuestros amigos? Mejor sería ver que este sería personal porque si yo la pongo otros van a tomar la foto como creyendo que es de ellos Sí, sí, sí te entiendo Fernando mejor lo que tú planteas déjanos tu teléfono por favor no sé si Germán ¿ha dejado Fernando el teléfono? ¿ya? y para que poder comunicarnos contigo y poder de repente visitarte no me acuerdo para poder observar fotos de una foto tan interesante ¿ha? Muchas gracias Fernando por tu por tu contribución al programa y bueno y me ha antojado una mente ir a Huánuco un saludo pues al gran investigador de Huánuco el investigador de Huánuco este Manuel Llanos forma parte de esa nueva jornada de investigadores hemos estado este año no este año ha sido pues que estamos dando conferencias ahí en la en el justamente en Huánuco ¿no es cierto? este con Manuel Llanos ¿no? así que un fuerte abrazo para ti mi querido Manuel y ya sabes ahí está esta evidencia obvio nuevamente en tu tierra son las 10 y 20 de la noche en Lima Ciudad Capital y repito más 19 grados Celsius claro como no ya regresamos con más información con nuestro programa Estás escuchando Viaje a otra dimensión y bueno bueno yo no soy la voz del tiempo yo soy Anto y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital Te Opinión Importa Importa ¿Qué es eso? Este y bueno queridos amigos este estamos pues con el tema esta noche vamos a hacer una cosa muy interesante hace un año en MS hicimos un programa sobre vampirismo psíquico y hubo una una entrevista que yo realicé me dio esa oportunidad a una señora que habías integrado no sé yo le cuento tal cual no no había integrado no 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 corrijo corrijo ella tenía noticias de que se había de que existía en una parte de Lima una suerte de especie de secta que se reunía para hablar de sí para 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 hacer vampirismo energético vampirismo psíquico o sea una cosa alucinante y yo enterado de esto fui a conversar con ella le interrogué y esa noche tuve una experiencia muy muy fuerte ¿no? pero eso vamos a hablarlo después en este momento vamos a comunicarnos con el antropólogo Luis Alberto Suárez antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos un gran colaborador de nuestro vamos a viajar a otra dimensión de alguna manera podemos conversar con él para ver acerca del tema de Sara Helen y las implicancias desde el punto de vista de las ciencias sociales Luis Alberto ¿cómo estás? muy buenas noches hola muy buenas noches Anthony un saludo para ti y para tus oyentes bueno Luis Alberto gustoso nuevamente tenerte aquí en nuestro programa y te comento que esta noche estamos tratando el tema de Sara Helen este caso Sara Helen y como tú sabes nuestro programa si bien es cierto es un programa de misterios de enigmas del hombre de la vida del universo tratamos nosotros siempre de tener un enfoque digamos alternar digamos el testimonio de nuestros oyentes con un enfoque explicativo un enfoque serio un enfoque que de algunas disciplinas científicas nos puedan dar algunas luces y justamente ese tema yo quería como tú quieres estás entiendo dentro de las ciencias sociales Luis Alberto digamos ¿cómo crees que pudo surgir ese tema de Sara Helen la supuesta novia de Drácula y que la gente lo haya creído sabiendo de que empezando que el coche de Drácula nunca existió porque fue un personaje literario ¿no? de Bran Stoker así es ¿qué interpretación le das a todo esto Luis Alberto? a ver en principio hay varios elementos que explicar estamos cuando hablamos de Sara Helen y hablamos de estamos hablando también de religiosidad popular y la religiosidad popular constituye una amalgama de varias herencias culturales en este caso costeña andina cristiana y española y en ese sentido por ejemplo una roca un árbol un cerro pueden estar dentro de lo que consideramos la región de lo sagrado entonces puede ser un elemento también sagrado pero lo importante es que este símbolo muta cambia se transforma y puede pasar de la mesa de un shaman hasta las devociones urbanas y ambas no dejan de estar dentro de lo que se constituye como la región de lo sagrado mira el primer caso el primer elemento es que a Sara Helen se le atribuye una condición vampiresca que además se ha ido diluyendo en el tiempo puesto que en los Andes y en la costa no hay una creencia en los vampiros de manera arraigada como si hay de manera arraigada en los campos en Inglaterra o en Europa del Este en los Andes por el contrario en la costa y gracias a la práctica shamanica es normal que los espíritus desde el más allá obren por quienes piden por ellos esto es normal para el shaman así en su mesa tiene pues guerreros moches chinitos chinitas huamanís invocan a gentiles que habitan en piedras y hablan con los apuros entonces en el mundo de la religiosidad popular urbana del cual participa Sarah Helen hay mucho de esto y hoy gracias a los ingredientes del catolicismo las personas suelen rezar no solo por el descanso eterno sino para pedir apoyo bendición y además inspiración en la vida práctica en el caso de Sarah Helen entonces lo que yo quiero resaltar es que el símbolo se transmuta se intercambia se transforma y se reelabora sobre todo en coyunturas difíciles como las enfrentadas por la población en pico tras el terremoto de agosto del 2007 entonces lo que quiero decir es que Sarah Helen si bien se le asoció con un aspecto vampiresco esto en primer lugar no tiene asidero en la cultura andina sino todo lo contrario de lo que yo había explicado entonces el símbolo se transmuta se transforma en coyunturas difíciles entonces hoy para la gente Sarah es un símbolo que se transformó y fue reelaborado por la población sin dejar de lado ingredientes de su pasado y eso es importante ha sido reconocida como un espíritu valioso para los chamanes locales quienes a su vez refuerzan la condición sanitaria de Sarah Helen y recordemos que ellos también son parte de la religiosidad popular urbana pues son operadores de lo sagrado en la urbe y en el campo hoy este es un espíritu milagroso pues al no derribarse tras el terreno tras el terremoto de la población la población confirmó que alrededor de hay una condición mágica que luego ha devenido en terapéutica ahora si si yo te quería preguntarle Roberto porque digamos Sarah Helen inclusive le llaman la patrona de los enamorados a eso quería incidir pues que la religión popular urbana le ha conferido a Sarah la condición de sagrado y por lo tanto la capacidad para sanar y por eso es que hay muchos devotos que tienen inscripciones y placas pues diciendo agradeciendo gracias a Sarah Helen por el milagro etcétera etcétera pero lo interesante es que la población relabora simbólicamente y no deja de lado los elementos del pasado por el contrario se han exaltado dándoles un aire heroico y hoy es la santa popular de los enamorados y amantes recorremos que en la historia de Sarah Helen el esposo es el que lleva a Sarah a ser enterrada primero a España luego a Portugal y todos los países lo rechazan hasta que llega a Perú por lo menos esa es la historia la población lo reelabora es interesante y hoy se convierte en un santo popular de enamorados y amantes ahora definitivamente en esta leyenda una leyenda urbana de Sarah Helen hay elementos sacados definitivamente de la obra literaria de Drácula de Brian Stoker eso de que va a un barco con una tumba por diferentes lugares esa es básicamente la historia de Drácula antes Nosferatu pero lo que quería preguntarte es si es que digamos Sarah Helen está en camino de convertirse en una santa poblada a la manera de la mechorita de salir a la colonia pero eso la obra de la capital un momentito por favor Luis Alberto 10 y 30 10 y 30 minutos bueno estamos con Luis Alberto Suárez un antropólogo de la Universidad Nacional de San Marcos y además colaborador de nuestro programa lo que te decía era eso o sea si estamos en vías porque digamos todos estos procesos sociales pues son digamos obstantes son dinámicos de que Sarah Helen de aquí a unos 5 o 10 años lo veamos en los micros colgados en estampitas como se cuelga a Sarita Colonia por ejemplo si, si en efecto y eso es lo importante y lo valioso lo valioso es que la religiosidad popular urbana ha logrado incorporar a Sarah Helen en sus propios esquemas por eso yo te decía Sarah Helen ya ha dejado de lado su condición vampiresca se ha convertido en un espíritu fuerte en un espíritu que obra en un espíritu sanador pero fundamentalmente Sarah Helen se ha convertido en una imagen de también lo sagrado en la dimensión de la religiosidad popular y mira a causa de esta condición sagrada milagrosa heroica hoy tienes por ejemplo peregrinajes individuales y colectivos para hacer ofrendas flores velas rezos y hacer peticiones y esto al mismo tiempo retroalimenta la condición sagrada de Sarah y lo importante es que Sarah contribuye a lo que nosotros llamamos la seguridad ontológica y hay que recordar que justamente esto se confirma tras el terremoto de Pisco yo no tengo duda que definitivamente Sarah ya pertenece a la religiosidad popular al santoral va a estar allí y va a estar por mucho tiempo porque además lo importante es que esta población ha logrado reelaborar reinterpretar el símbolo y apropiarlo entonces lo importante de la presencia de Sarah Helen es que confirma que la religiosidad popular urbana es un mundo dinámico y además confirma su vigencia de este sistema ahora es curioso es curioso bueno la verdad que no sé si en todo el Perú pero yo cuando he viajado y este tema de la religiosidad popular es muy interesante también para mí he descubierto una serie de santos no reconocidos oficialmente por la iglesia por ejemplo en Ica hay Chacarillaza la cruz de Chacarillaza Chacarillacito que fue en realidad una persona que fue atropellada y bueno ahora es venerado ni siquiera está en un cementerio es una calle la cruz de Chacarillaza Rosita Pachacute la historia que fue encontrada muerta un caso de violación pero que luego también es adoptado por la comunidad y pasa desde el campo de lo profano a lo sagrado o sea Murcia Eliade estaría feliz viviendo en el Perú con tantos ejemplos de estos tipos de casos de religiosidad popular así es así es en efecto pero lo importante es retomar que la religiosidad popular es un mundo dinámico y ese mundo dinámico ese mundo de lo popular tiene una vigencia que se confirma a través de estos santos y otra cosa importante es que como yo decía al inicio la religiosidad popular constituye una amalgama es decir una mezcla de varias herencias culturales por eso es que por ejemplo tú tienes en el cusco al señor de Huanca que está dentro de una iglesia y uno puede hacer oraciones y pedirle al señor de Huanca milagro pero al mismo tiempo tú puedes ir detrás de la iglesia y poner tu mano para el señor de Huanca que no es otra cosa que una roca es una piedra es una piedra y al igual el señor de Muruguay está en una roca es una piedra pero lo importante es que para el mundo andino esta piedra y esta roca dentro de esta piedra y dentro de esta roca hay un espíritu hay una fuerza sagrada que se constituye dentro de la religiosidad que es popular urbana rural igual me hace acordar Luis Alberto la cruz de Motupe está dentro de una cuera que es el cerro de Chalpón la cruz de Chalpón es un excelente ejemplo que está en un apu hay que decirlo la cruz de Chalpón está en un apu y parece que lo que en realidad se venera no solamente es la sacralidad de la cruz sino también la sacralidad de esta herencia los socios son tan hábiles para promover su religiosidad que han construido una cantidad de escaleras hasta la cruz de Chalpón y la cruz de Chalpón no es otra cosa que eso guarda el secreto de la cruz de Chalpón así al igual que el señor de Huanca el secreto de esa imagen de esa herencia cultural que está presente que está viva y lo mejor de todo es que esto me confirma la vigencia de ese sistema claro que está vivo además ok bueno muchas gracias Alberto por haber compartido nosotros tus conocimientos y un aporte muy interesante para comprender estos fenómenos que no necesariamente son paranormales sino hay todo un sustrato de conocimiento social y entendemos por qué ocurren estas cosas ok muchas gracias para mí es una felicidad saber que esta religiosidad popular urbana está viva es dinámica porque confirma como te digo esta vigencia pero solamente quería dejarte con esta idea hay que advertir que sería un error tratar de demostrar la veracidad de los milagros porque todo está en el terreno de la fe y no en el terreno de la razón si esto puede ayudar a las personas a tomar decisiones a orientar su vida a ser feliz que bien enhorabuena que mejor claro que sí muchas gracias nuestro pueblo lo necesita de todas maneras un abrazo para ti Anthony y un gusto de siempre ayudar con ustedes en lo que se pueda ok muchas gracias Luis Alberto y hablando de eso justamente sería interesante como no hay en otros países lo que se llama un turismo religioso y es interesante que digamos nuestros oyentes o los observadores dimensionales cuando vayan a un lugar siempre vayan al lugar donde está esta religiosidad yo al cual en el año 2000 hice eso y me puse así como en España hay lo que se llama el camino de Santiago el camino de Santiago de Compostera y que inclusive el escritor Paulo Coelho hizo una novela sobre el camino de Santiago acá en el Perú hay lugares de peregrinación muy muy interesantes muy bonitos además paisajísticamente y la comida y todo eso pero bueno ir a esos lugares como yo puse peregrinaciones al señor cautivo Ayabaca en Piura a la cruz de Motupe dentro del cerro Chalpón en Chiclayo a la Virgen de la Puerta en Otusco y como no ahora de repente a Guila Pisco a Sara Heling que alucinante pero esos son los fenómenos sociales son las 10 y 3 18 de la noche en la ciudad capital una temperatura de 16 grados celsius y ya regresamos con nuestro programa a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa reiterándoles la invitación a la conferencia que voy a dar el próximo viernes 2012 Crónicas lo Imposible acerca de las investigaciones que hemos realizado sobre el tema fenomen ovni fenómenos paranormales y monstruos ancestrales en Perú esto se va a realizar el viernes 17 de junio del 2011 a 7 de la noche en la auditoria de la Universidad Norbert Wiener que queda en la avenida Pardo 650 Miraflores avenida Pardo 650 Miraflores el próximo viernes 17 de junio este próximo viernes a las 7 de la noche es una oportunidad como no de reencontrarnos de conocernos de darnos un abrazo un apretón de manos entre todos los viajeros dimensionales toda la gente brava y ardiente que nos sigue cada sábio domingo aquí en viaje en otra dimensión así que no se los espero este viernes 17 de junio del 2011 y mayor información a la página web perunmisterio.com perunmisterio.com ahí pueden encontrar mucha información acerca de esto de esta conferencia 2012 crónicas de lo imposible 2220575 2220580 2220580 abrimos nuestro fono capital nuestras puertas dimensionales para que ustedes que los amigos se puedan comunicar con nosotros y de esta manera puedan compartir sus encuentros sus experiencias sus anécdotas con respecto a estos temas acá nos escribe Kenny Rincón en la cuenta del Facebook Anthony Chépez en oficial y nos dice se parece a lo que se viene a la luna de Paca en Huancayo pero no, no, no no sigo la dilación ¿de qué se refiere mi querido Kenny? luego vamos a ver quién nos ha escrito vamos a ver acá nos están mandando cuadrillas de links más bien de diferente acá nos escribe Vitorino Prado dice que hiciera el sonido del cuervo que transmiten para ponerlo como Rintón dice de su teléfono no sería mala idea poner algunos sonidos de vieja otra dimensión como Rintón tenemos una llamada aló muy buenas noches aló buenas noches hola ¿qué tal? ¿con quién te gustó? con Cindy hola Cindy no te llamas de evitarte sí, ya te había reconocido la voz Cindy ¿cómo estás? estoy bien, gracias cuéntanos no escuchar cuéntanos qué novedades le voy a contar una experiencia que cuando yo vivía en una casa así grande justo en el pasadizo no había luz solamente había el reflejo de la luna aunque no es mentira pero es algo que ¿qué te pasó? mira, yo estaba abriendo mi puerta justo en la parte donde hay una puerta al fondo como un pasadizo ahí estaba la luna y la cosa quedaba como un reflejo así largo al pasadizo al pasadizo o sea, la luna entraba por la ventana y daba un reflejo largo al pasadizo ajá la cosa que yo volteé justo cuando estaba abriendo mi puerta y vi una como una especie de un enanito así gordito que se metió así de frente o sea corriendo y me asusté pues, ¿no? de eso la cosa que yo recién iba a vivir ahí, ¿ya? ya y en eso ya, esa fue mi primera experiencia ¿no? la cosa que fue tu primera experiencia con el enanito gordito ajá era como una especie de un enanito ¿ya? pero tú lo viste así clarito clarito yo lo vi clarito yo lo vi clarito que se entró así de frente justo en la parte de donde estaba oscura también toda esa parte era oscura ¿y de qué tamaño sería Cindy más o menos? era así como de un metro un metro diez así como un niño un niño de tres años cuatro años debe ser la verdad yo no sé pues ya, bueno, bueno cinco añitos cinco añitos digamos más o menos ya, ok ya la cosa que en esa casa cuando yo yo dormía cenaba así como si estuviera desencando vidrios así con sonidos ya y me tocaban la puerta tocaban la puerta yo salía y no había nadie ya y ahí este volví a cerrar ¿no? pasaba pasaba un ratito me volvían a tocar la puerta salía y no había nadie ya pues la cosa que después estaba durmiendo y en la luna en la parte del cuarto en la luna chancaron así como si alguien estuviera tocando la ventana la ventana el vidrio de la ventana fuerte el vidrio ajá fuerte y la verdad que ese día me pasó todo eso qué cosa y no había nadie y no había nadie no, no había nadie total, en esa casa yo vivía en el último piso vivíamos dos personas ¿ah, solamente tú vivías con otra persona? yo y otra persona más ajá ya pues y la cosa que sonó así feo y ese día bueno, pasé la noche ahí y me tranquilicé el día siguiente justo como hacía falta de las dos y media una sonaba como si chancaran como si hacían botar las canicas ah, el tema de las canicas canicas de acero ya y justo en el techo había como unas rejitas unas rejitas este, impidiendo de que o sea, unas rejitas que se abría y se cerraba ¿ya? ya ya la cosa que estaban chancando esas canicas y yo con la escoba agarro y chanqué el techo ¿ya? ya así lo golpeaste y como que la asusté le he dicho malcriadeses y lo asusté le dijiste malcriadeses y esas canicas esas canicas botaron más se botaron botaron y chancaron con el con la rejita que te digo de acero la reja esas rejas de ay no sé unas rejitas unas rejas y ajá y se escuchó como si como si las canicas botaron bajaran por la escalera así ya como rebotando rebotando ya pues y ese día ya no aguanté más y me salí de ese cuarto saliste disparada ahora me salí disparada ya a buscar a la casa de mi mamá y irme a dormir lógico ahora dime esa casa ¿en qué distrito es? ¿dónde queda esa casa? invitarte a invitarte es una casa grande pero vacía ¿cómo? pero vacía digamos ahora no no ahí vive gente ya pero el detalle es que siempre para oscuro como que el dueño no quiere ponerlo y por qué y claro y no te has averiguado y por qué piensan ahí sí y justo hablé con una señora que había estado viviendo en esa habitación y me dijo que ahí había vivido una señora este que había perdido a su hijito pero yo no me explicaba porque la señora la había perdido estando embarazada no había muerto un niño más grande nada claro la cosa que en ese cuarto me soñábamos señoras embarazadas pero su barriga llena de heridas la ni feo feo en ese cuarto he tenido una mala experiencia sí sí claro bueno siempre se queda en una teoría paranormal siempre se quedan esas presencias después de haber habido mucho sufrimiento ¿no? y los que vienen ahí después a vivir nada pues absorben en los cuerpos humanos como una esponja ¿no? absorbe esa energía y se traduce en sueños en visiones y todo eso ¿no? ok Cindy muchísimas gracias por compartir esta historia del indomito gordito le pongo un saludo a mi mamá que me está escuchando claro que sí Cindy ya saludo a mi mamita Gladius demasiado bien que le damos muchos besos ella es la que me hizo que escuche y yo pues ella me ha recomendado ah muy bien está bien recomendada entonces mi querida Cindy sí sí mi mamá es fama ella siempre escucha ah ya se asusta sola se asusta sola sí se asusta sola ok bueno gracias Cindy por lo menos compartimos nosotros tu primera experiencia con el indomito gordo y este tú has dicho así el indomito gordo el indomito gordo de repente era un duendecito no sí pues un duendecito bueno puede ser y a tu mamita Gladius también ya que estamos saludando a familia yo también quiero saludar a mi hermano Alan Choi administrador de empresas mi querido Alan feliz cumpleaños por tu por tu en tu santo pues mi querido hermano y ya después del programa me estoy yendo a tu casa para saludarte ¿eh? feliz cumpleaños Alan a ti y tu familia son las 10 y 49 de la noche en Lima ciudad capital una temperatura de invariablemente ni sube ni baja 19 grados celsius la voz del tiempo ya regresamos con este programa hola y este es tu programa viaja otra dimensión a través de radio capital 96.7 tu opinión importa con este tema que hemos estado desarrollando más allá de Sara Helen verdades y mentiras del vampirismo vamos a tener una llamada hola buenas noches hola hola se fue la llamada 222 05 75 222 05 80 222 07 11 para que compartan nosotros sus encuentros con lo desconocido yo les voy a contar mejor vamos a tener la llamada y después les cuento lo que me pasó hola buenas noches hola hola ¿están ahí? bienvenidos a Radio Capital hola hola ¿cómo te llamas? Julio Julio ¿cómo te llamas? de ¿cómo es? cuéntanos Julio ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno antes que todo este bueno este la primera vez que estoy hablando por la radio y estoy escuchando ya varios este sábados su programa y me ha cautivado bastante por las este cosas paranormales y efectos ovnis y todo bueno y no solo este los días que usted está en las radios sino también ya me han captado este otros este personajes que también trabajan en las radios durante la semana me alegra Julio que hayas entrado a Radio Capital por la puerta dimensional de Viaje Otra Dimensión eso me ha comentado mucha gente que dice que entran a Viaje Otra Dimensión escuchan el programa y de ahí ya se enganchan con todo pues con todas las estrellas de Capital bueno voy a ser breve yo me enganché por un amigo y él también es oyente de su emisora y entonces él me comentó de los viajes que hacían al sur para los grupos y todo eso pero no he tenido oportunidad de participar pero bueno quería comentarle de que tengo dos historias adelante por favor una es personal ya de que me ha sucedido bueno yo soy una persona que soy de baja visión tengo vencido visual entonces yo puedo visualizar olores formas pero ha sucedido de que no siempre sino en algunas oportunidades me he despertado de madrugada y sobre mi techo o sea sobre sobre mi en la altura del techo he visto una luz blanca resplandeciente bien como si algo me estuviera alumbrando ya no exactamente no sé a qué hora pero o sea yo suelo despertarme a la madrugada porque suelo ir al baño ya entonces este pero esa luz siempre me enfoca sobre mí entonces la primera vez que esto haya sucedido bueno hace el año pasado aproximadamente bueno no le tomé atención dije bueno puede ser un sueño un sueño sí algo así pero después de un tiempo volvió de nuevo esa luz pero ya como que me quedé asombrado dije abrí bien los ojos estás totalmente despierto totalmente despierto y quería o sea visualizar bien qué luz tan extraña puede estar sobre mí ¿no? alumbrándome entonces este me he quedado despierto viendo esa luz pero seguí ahí hasta que como que parpadeé y al volver a cerrar y abrir los ojos ya no estaba esa luz no entonces este tengo dos cosas que puede ser algo algo que que puede estar ahí algo paranormal algo ¿no? que aparece o bueno puede ser un efecto también a consecuencia de mi baja visión ¿no? pero digamos entonces tengo esa duda ¿no soy al médico para que te diga de repente si es que en tu condición pueden tener visión de resplandores de repente no sé? sí eso eso es lo que he quedado en duda pero lo extraño es que cuando ha pasado como dos o tres oportunidades ¿no? pero no seguidas sino así en tiempos muy largos ¿no? ok perfecto entonces eso me me sorprende ¿no? pero también cuestión de que cuando era más joven ¿no? porque ahora exactamente tengo 40 años muy bien de adolescencia este de niño y hasta la edad de la adolescencia tenía este mucha un mi uno de los sentidos del sexo sentido muy desarrollado ¿no? como que yo podía percibir o captar hechos que podían pasar ¿no? entonces eso eso yo me yo siempre se me ha quedado eso en la cabeza que tenía podía percibir ¿no? ¿como qué? para que me damos un ejemplo por ejemplo temblores sabía que que algo iba a suceder un temblor un movimiento entonces eso yo podía captarlo de niño ¿no? y hasta cierta edad por lo menos a los 18 o algo así ¿no? pero bueno eso yo sé que cuando uno no lo entrina o no trata de investigar más como que eso se duerme ¿no? no lo he ido desarrollando y ya con el transcurso de los años como que eso fue desapareciendo fue desapareciendo ¿no? y también podía captar en cosas como por ejemplo que personas que que iban a fallecer ah caramba un hecho así muy pronto o sea cuando tendría más o menos 17 años ya una tía muy cercana mía que que yo la quería mucho ella estaba internada en el hospital entonces este en la noche yo no podía dormir estaba muy inquieto muy o sea despierto ¿no? yo suelo dormir o sea tengo un sueño pesado todo ¿no? ya pero cuando esta tía pues estaba internada y no sé no podía dormir no podía conciliar el sueño y en un momento sentía así como que una presencia algo como que estaba estaba y no estaba algo que no podía ver pero presentía algo que estaba ¿no? entonces resulta de que a la hora bueno hora hora y media llegó una la hermana de esta tía llorando de que la tía que estaba en el hospital había fallecido había fallecido pero yo ya presentía de que algo algo estaba sucediendo con esta tía ok sí pero bueno estos tipos de fenómenos siempre se dan con personas que tienen lo que se llama una alta sensibilidad este Julio muchas gracias por compartir con nosotros tu historia la hora y la hora en Radio Capital 11 en punto 11 en punto de la noche bueno queridos amigos tres veces a la tercera hablo ay ya queridos amigos una llamada más a lo buenas noches hola que tal con quien te gustó le estoy hablando con Carla hola Carla como estas bueno te juro que la tercera cuarta semana te escucho tu programa y bueno cualquier cualquier persona que escuche las historias que pasan ahí que no las ha vivido no es están bromeando o están mal claro una tía de locos que los sábados y domingo de la noche dan permiso en el manicomio para que la gente salga a hablar algo así algo así bueno pero te comento si yo iba en Surco ya ya y esta casa donde yo ahora mis padres las compraron cuando yo tendría algo de 10 años ya ya pero bueno obviamente cuando las compran mi papá trabajaba mi mamá trabajaba mis hermanos mayores estudiaban yo soy la menor y siempre que se iban yo regresaba del colegio y me iba al segundo piso ya en el hall en una salita de estar que tenemos en el segundo piso una salita familiar siempre me sentaba ahí a ver televisión llevaba los cojines y veía televisión pero dando la espalda a las escaleras y siempre escuchaba pasos de hombre que estudian las gradas ya ya yo pensaba que era mi papá o no sé volteaba no había nadie ya no podía ser una disculpa te interrumpa una filtración porque a veces la casa está un poco cerca y a veces ocurre que se filtran los sonidos de los vecinos digamos puede ser el detalle es que te comento que mi casa queda en mi esquina ya para un lado de la casa para el lado donde están justamente las gradas ya la pared ya a un parque ya que es en esa época todavía está faltado en esa época tierra y pasto el jardín o sea que era muy difícil que es una filtración de sonidos de los vecinos definitivamente definitivamente ya entonces yo le comentaba a mi mamá de niña mamá esto siento que siento pasos en las gradas como tú a mi mamá yo digo no estás imaginando cosas estás imaginando cosas ya una niña ya acepta lo que dice su padre y ya pues tanto pasó el tiempo ya me acostumbré a sentirla a sentirla yo ni le hacía caso una noche ya llegó un primo de viaje y esto como éramos niños mi papá no nos acostumbra con esto en los dormitorios ya solamente en la salita y se ponen a hablar ahí de mi primo era mucho mayor de ellos que estaban hablando no me interesa aburrido no sabes que me voy a mi cuarto ya ya sabes que voy a dormir ya y mi cuarto justo el colina al lado de la sala es mi dormitorio ya ya entonces me he hecho en cama si yo digo eran siete siete y media de la noche ya yo más me había acostado de aburrimiento más no de cansancio ya ya entonces como que te echas en posición fatal ya en la cama si con una mano yo me checo con una mano extendida ya está diciendo ay mañana tengo coletes o sea pero yo estoy en tontería pero no recuerdo exactamente en qué pero en tontería ok ya y siento como que alguien se sienta en la cama siente expresión del colchón ah alguien se sienta en la cama tú lo sentiste claro y total despierta totalmente yo estaba despierta y estaba echada ok ya y siento que se hunda el colchón o sea yo estaba en posición que tal como te digo siento que se sientan en el colchón ¿qué? como que me asusté y como te comento yo tenía la mano extendida sin nada y algo me coge la mano algo te coge la mano señor como que te estás agarrando la mano como que estás echada y tu hermana me estás ido a vivir y te coge la mano así y no me apoya la mano en la luz del cuarto ¿está aprendido a apagar? apagada la luz apagada se hunde la cama y tú sientes que alguien te agarra la mano claro pero te comento todas las habitaciones en mi casa tienen ventanas grandes o sea están iluminados por la luz las cortinas son esas cortinas de encaje claro y obviamente la luz de la noche no es un cuarto a oscura no es una habitación oscura o sea por más que estás con la luz apagada puedes ver tranquilamente y tú ves que alguien te está cogiendo la mano y no ves nada ¿ah tú no veías nada? yo no veía nada pero sentía que me cogían la mano ay señor yo te juro tendría que ya tendría en esa época 12 años ya ¿y qué pasó? decía mamá no me salía la voz mamá ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? mamá ¿qué pasó? mamá ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, mamá ¿qué pasó? como te digo mi mamá esperaba que era una pasadilla ya yo estoy lo que he vivido claro estás dormite despierta ok ¿y te juro? ¿ya pasó el tiempo? eso de ti obviamente termine el colegio universidad ya y ah no pero espérate más o menos en esa época en el colegio comenzó a tener unos años medio raros ya eso ha sido de raro ya esto por ejemplo este momento sí un sueño de ellos yo soñé que estaba en un cementerio ya ya y había varios nichos muy bien yo me acerqué a un nicho porque podía leer el nombre de la mayoría de los nichos pero había uno que estaba bien borroso bien borroso ya yo no sé la curiosidad yo me acercaba al nicho ya como para tratar de distinguir el nombre y como que lo tienes estás qué sé yo a 20 20 centímetros del nicho y no podía leerlo y no podía leerlo pero no sé eso lo que me pasó el nicho ha salido como te comento o sea mi hija película de terror sí como un ser un muerto qué sé yo que me ha cogido de los hombros ya ya a querer jalarme para adentro ¿adentro del nicho? adentro del nicho y yo con todas las puertas he tratado de impedirlo impedirlo hasta que me he saltado y he corrido y ahí ya y mi sueño yo estaba corriendo pero también yo decía Carla cálmate cálmate es un sueño yo veía que yo estaba corriendo pero decía es un sueño es un sueño cálmate cálmate piensa en algo bonito para que despiertes claro pero cálmate cálmate entonces en el sueño como que voy corriendo y encuentro un radio y lo prendo y escucho música como que me relajo y despierto ya me desperté que sueño no me acomodé para el otro lado que sueño tan loco dijiste si dormí tranquila ya en la mañana yo me levanto como que te vas a la ducha no te metes en la ducha claro ya sales de la ducha y yo me veo en el espejo y tenía en el hombro arañones en el hombro arañones claro como que de verdad me hubieran cogido me hubieran jalado me hubieran jalado o sea en tu sueño tú dirías que alguien te había agarrado este ser muerto salió del nicho y te jaló de los hombros en la mañana te despertaron y tenías las huellas de las manos o por lo menos las huellas los arañones arañones en el brazo como que los hombres me hubieran jalado de verdad ya te juro yo me quedé traumada ya ese es un sueño se lo enseñó de tu mamá seguramente y que te hizo tu mamá se ha cañado cuando has dormido se ha cañado y te estaba rascando ajá cuantas de las cuñas no, no, no o sea mi mamá no sé creo que le tiene miedo a pensar algo más sí, no en realidad tu mamá es una persona que es posible que cree en estas cosas lo que tú dices no, o sea tiene miedo a que no sé su hija menor y no quiera asustarte algo así algo así pero bueno porque tenemos que hacer ya la pausa contra Carla y al final qué pasó bueno etcétera ¿aló? ¿se fue la Emma? ah caramba ¿se fue la Emma? ¿no está ahí? ¿aló Carla? creo que la jalaron otra vez de los hombros bueno qué importa a ver si después recuperemos la llamada Carla tan interesante ahora sí las noticias hola señores de nicho y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de radio capital 96.7 qué opinión importa qué opinión importa qué te parece Willy si ponemos la promoción del día de mañana lo que vamos a hacer el día de mañana adelante por favor una de las historias más escalofriantes de nuestro programa este domingo ocho de la noche el caso de José diez años después el viaje a otra dimensión con el doctor a mi de noche radio capital 96.7 tu opinión importa bueno ya saben ustedes queridos amigos una de los cuando hacemos un recuento ¿no es cierto? de estos 273 programas que tenemos en el aire siempre nos comentan acerca del caso de José ¿no? en realidad es un caso escalofriante y siempre la gente ha preguntado ¿y qué pasó con José? ¿no? este joven que hizo este pacto con el diablo supuestamente pero que hay que decir que la fuente de este caso es un extraordinario programa de radio un misterio muy parecido a este pero de México que se llama La Mano Peluda que tiene más de 14 años en el aire ¿no? y que su y que su locutor Juan Ramón Sáenz se hizo muy conocido y famoso por las historias que recibí y muy parecido a este programa digamos ¿no? o sea en el sentido de que se hizo llamada del público y a veces hubo llamadas pues escalofriantes y una de ellas fue el caso de José entonces mucha gente se preguntó y bueno ¿y qué pasó después? ¿no? ¿qué pasó? bueno el vamos a ver el 20 acá tengo la fecha exacta el 23 de mayo me parece que fue no perdón el 19 de mayo el programa Extranormal un programa de televisión de México también reunió al conductor de este programa tan exitoso La Mano Peluda se llama el programa de Juan Ramón Sáenz con José nueve años después ¿no? y ahí en donde este programa se hizo todo lo que había pasado nueve años y que bueno José lamentablemente no había podido salir de ese trance de posesión y se estaba esperando hacerlo y lo que sucedió fue de cosas muy raras porque después que grabaron ese programa casi hace poco el 19 de mayo el camarógrafo que estuvo ahí grabando ese programa Luis Ernesto González tuvo un grave un grave problema de salud que lo obligó a entrar al quirófano para operarse una hernia ¿no? luego el investigador paranormal que estuvo ahí en esa entrevista Mario Estrada chocó su auto porque se le cruzó un carro y que no lo habían visto y terminó en el hospital y lo peor de todo fue lo que le pasó al conductor Juan Ramón Sáenz el gran Juan Ramón Sáenz que justamente usted recordará en el caso de José que hizo este diálogo con José bueno Juan Ramón Sáenz falleció es una enfermedad extraña una bacteria que no pudo ser controlada y bueno mucho surgió ha surgido en México un debate acerca de que tuvo que ver con la entrevista que hicieron a José que hubieran tres accidentes uno fatal con la pérdida pues de justamente del gran Juan Ramón Sáenz un locutor extraordinario que dejó a la posteridad estos historias escalofriantes del programa La Mano Peluda y por eso que el día de mañana nosotros vamos a pasar en la hora 33 una especie de antología de algunas historias las mejores historias de La Mano Peluda justamente como un homenaje a nuestro personaje que estamos comentando Juan Ramón Sáenz pasaremos un fragmento del caso de José ¿no es cierto? pasaremos el caso de la Clarita este caso tan alucinante cada vez que uno lo escucha se le paran los pelos ¿no? de la mamá que llama por teléfono a Juan Ramón y le dice mi hijo ha sido poseído y el chico empieza durante su tiempo a crecer de manera de mesurar su cara empieza a cambiar su voz también y cuando la pesca que está llamando dice mamá ¿a quién llamas? y la mamá dice no me vas a creer no me vas a creer no me vas a creer y cuando la mamá dice ¿qué pasa? mi hijo está viniendo a mí ya pero ¿y qué? pero está viniendo flotando ese caso de Clarita mañana lo vamos a pasar el caso y otros casos más dentro de lo que en un venado la hora 33 cuando el día de mañana domingo digamos ustedes apaguen las luces prendan sus velas miren debajo de la cama o dentro del closet no vayan a tener sorpresas porque en este momento empieza la hora 33 con las mejores historias de la mano peluda en homenaje a su gran conductor Juan Ramón Sáenz así que nos esperan en nuestro programa el día de mañana queridos amigos y bueno reiterándoles ya despidiéndome acerca de esta conferencia que vamos a realizar justamente el viernes 17 de junio en 2012 Crónicas de lo Imposible en que igual hablaremos fotos videos exclusivos del fenómeno OVNI fenómenos paranormales y monstruos ancestrales del Perú ya saben viernes 17 de junio 7 de la noche auditorio de la Universidad Norbert Wiener avenida Pardo 650 Miraflores pueden llamar al teléfono 472-0395 472-0395 o en la oficina o a perumisterio.com perumisterio.com en este momento nos despedimos pues de toda la gente brava y ardiente del Facebook ¿no es cierto? de los más de 12.628 oyentes seguidores viajeros dimensionales de Luis Ángel Vilcaluri Centeno de Sofía Oveo Quispe de Antony Cruz García de Renzo Alvarado Urdiales de Kenny Rincón de Victorino Prado de Miquel Rock de Octavio Chong de Edinson Omar de Daniel Omar Loyola de Yomar Andrés de vamos a ver quién más está Iván Delvis de Luz Luisa Santoraya ¿cómo estás mi querida Liza? de Madeleine Geraldine Paraguirre Saavedra de John Leif Quino de Lisángel bueno ya le dije Izquierda Herrera Carlos de Yajaira Valverde de Drake Nicolás bueno los chicos que siempre a veces me hacen renegar con los comentarios pero bueno bueno yo sé que son todos de buena leche Salomón Quispe Yomar Andrés a toda la gente de Brava y Arred no bueno ya no puedo seguir porque decirlo todo va a tomar todo programa a todos a Pau Jonathan Ferro a ver a Richard Alonso Chatti a a Gin Gin Schiavi es cierto Gin Schiavi a quien más a ver a ver Marco BR María Abril a Sofía David Quispe a todos ellos un fuerte abrazo igual también como no a toda la gente que nos ha escrito en Viaje a Otra Dimensión a todos ellos un fuerte abrazo y como no al blog de Viaje a Otra Dimensión también sigan escribiéndonos que nosotros después los leemos todos los comentarios los leemos y escribimos ¿no es cierto? a todos un fuerte abrazo y nada me voy despidiendo queridos amigos hasta el día de mañana domingo en que trataremos el tema en la hora 33 las mejores historias y la mano peluda incluida el caso Josué un fragmento del caso Josué les pedimos con qué canción mi querido Germán Enríquez Oh Lanzay del cancionero de Viaje a Otra Dimensión esta canción tan hermosa que dice la leyenda que es una canción que se pierde en la oscuridad de los tiempos y que aparentemente vendría desde la Atlántida y que fue cantada cuando el continente se iba hundiendo lentamente para que la gente se tranquilice y pase a otros planos de la realidad esta versión es una canción que es cantada en muchos países está en el folclor del folclor irlandés y es la famosa canción pues de la despedida de Año Nuevo ¿no es cierto? una canción que de alguna manera cuando uno la escucha siente un profundo nostalgia en el corazón ¿no es cierto? de la antigua que puede ser que es es una canción que inclusive es una versión peruana festiva el hippie hippie high está basado en All One Sign ¿no es cierto? de Pepe Vázquez ¿no? y vamos a escuchar esta versión en la versión Country de James Taylor On Land Sign de nuestro cancionario de Viaje a Otra Dimensión esta hermosísima canción con la cual les pedimos diciéndoles hasta el día de mañana domingo expanda sus conciencias abran sus corazones y por favor vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos James Taylor On Land Sign hasta el día de mañana viajeros dimensionales a todos mis entrañables amigos a mis hermanos viajeros dimensionales un fuerte abrazo que pase un sábado muy bonito muchas bendiciones para ustedes mucho amor y el día de mañana nos estamos viendo On Land Sign James Taylor usted ha escuchado en Radio Capital Viaje a Otra Dimensión nos volveremos a encontrar mañana domingo a las 8 de la noche på Getexist Dan 免 texts collectivost a los viajeros っていう a los viajeros en Radio Capital en Radio y cru�nde con backwards point